¡Suscríbete al canal! Ya lo estamos poniendo chivo Esa es la idea de temprano Che, capítulo número 7 ¿Es este? Sí, ¿no? Mirá, 7, parece poco Pero ya estamos pisando mayo ¿En qué momento se pasó? Estamos pisando Y sí, ya en el primer de mayo Estamos pisando mayo Mirá, ¿eh? Así que acá estamos Un nuevo programa de Grand Goblins Tenemos bastantes cosas hoy Así que, nada, ¿a poquito? Con paciencia Tengo la sensación de que no tiene la más putida De lo que tenemos para hoy Sí, boludo, sí, no Sí, anduve poniendo casa en la planilla y todo Creo que la primera vez en todo el año Me puse ahí con la planilla Pero bueno, ¿qué les vamos a hacer? Me aportaba que nunca Claro, más vale Igual puse dos pelotuses Que no aporta mucho Pero bueno, muchachos ¿Cómo andan? No, si empiezo a darle la bienvenida a la gente Va, a darle la bienvenida No, a presentar a la gente Mejor dicho Primero al señor de los Dark Souls Acá tenemos dos señores ahora de los Dark Souls Así que vamos a tener que diferenciarlo de otra manera Al señor de la Larita Croft Ahí que la tiene de fondo Que está pelando papa para hacer una tortilla Bien, flor de tortilla Acá, por ingriparme Así que medio mal humor Pero bien, bien, bien Pero ahora bien Vamos a ver si la zafamos Vamos a ver si Me tomo todo antes, viste Y la zafamos Pero va con una sopa por ahí Por ahí funciona Pero a las 7 de la mañana A las 7 de la mañana, sí Pero bueno, ¿qué sé yo? En una época, me acuerdo Cuando te conocimos, Gai Eras casi adicto al cura plus Era como, tenías un refrío Pa, te empastillabas Ya dejaste Y no voy al médico por un refrío No soy tan hijo de puta No, tampoco hace falta ir al médico Y yo conozco gente que por un refrío Dice, no, ché, tengo que ir al médico Porque me voy a pasar un poco en la nariz Dale, boludo Ojo, igual, con lo que está en las horas sociales Yo te voy hasta por Claro, me duele el pulgar Hasta por saludarlo, claro Así estamos, así está el país Voy con el mate, che Todos los mates Claro Che, mirá, me sale tanto Así que Así que Qué rinda esto ¿Qué más fue la semana? Así que Bueno, muy bien Ya vamos a estar hablando ahí De que anduvo jugando cada uno En la semana A continuación Le voy a presentar al señor Que perdió por penales Estuve viendo Estuve viendo De cerrado en 3 penales Cuando se gastan todo En el partido del lugar anterior No le queda para el siguiente partido Mirá que malas personas Qué contentos se ponen Qué rencorosos Qué rencorosos que son Cuando pudieron antes Entraron en cooldown, viste No, no pudieron Nunca había un chabón Viste, viste Dejalo No, no, no Decilo Decilo, Enzo Dale Bueno, ahí con el matecito Con el mateico ¿Cómo estás? Mateico, como siempre De boquita Ya, de boquita Che, el mono te tengo que traer Para hacerte compañía Me parece ya Ah, se lo tenés que regalar Es que no es mío Se lo puedo regalar ¿Por qué te lo sacas? Por eso no te lo regalas ¿Eh? No, es larga historia Para mí es una webcam Que dejaron ahí infiltrada Yo te dije No metas ucranianas En tu casa Porque va a quedar mal Ucranianas Vienen de la guerra Entonces, bueno Se tienen que ir Mirá que yo sé Que te limpian la casa Está todo bien Mirá, ¿eh? Bueno No vale la ciudadanía ¿No? ¿Entra en la Unión Europea Ucrania? No Ucrania me parece que no está Todavía no Todavía no Y yo creo que tampoco Si siguen con Rusia Bueno, no hay Invo Sí, dale Invo ¿Cómo andan los jueguitos? Invo Perfecto Ven, ven, ven Gracias por preguntar Me gusta tu preocupación Por el este de Europa Así que bueno Mirá A mí me gusta La foto que subió Invo Ah, pero la quiere dejar Para después La quiere dejar Para después Ah, bueno ¿Pero la va a mover acá O están tirando? Después se la paso a Invo Para que la muestre ¿Es una foto de la mamá de Invo? ¿Por qué, mi vieja? Que decía De vez en cuando Ve estas cosas Así que Le vas a tener Que responder vos después Con gusto No me trajo ningún Llaverito de Polonia Le voy a decir Ni una polaca Yo sé que usted fue a Polonia Y no me trajo ningún Llaverito No trajo el Llaverito Ni cada pina No la conozco tanto Como para estudiarla Vamos a conocer ustedes ¿Qué era lo que coleccionabas vos? Invo De los lugares de afuera ¿Tazas? Tazas Son grandes Tienen que ser traídas del lugar Viste, no le puedo comprar Un en el mercado A Washington Es como Darle la opción A la gente Que se va a viaje ¿Quiere traerme algo? ¿Quiere que me traiga una? Mirá Así No le hago pensar A la gente Que se va a vacaciones A algún lado ¿Cuándo empezaste esto? Con una taza Con una taza de colonia Que medio De colonia Me trajeron Mi viejo me trajeron Y medio que Ahí arrancó el chiste Que bueno A todos le había traído algo Y a mí una taza Ah, mirá Y entonces bueno De ahí en más Fue como cada vez Que se iban de viaje Una taza Y después empecé Con torres Para la gente A la taza de chascomús Es látima Que el chiste Lo fue con 100 euros ¿No? Sería buenísimo A mí Donde vas A meteré 100 euros Porque es un chiste Que me hicieron de chico Y quedó Pero fui a chascomús 100 euros Dije 100 euros Claro ¿De dónde sacar? Probé Mirá Bueno, muy bien Bueno, a continuación Voy a presentar Al señor de capucha Que quiso Que todo se tenga de capucha Y nadie le dio hola Pobre Al señor que nivela Con la edad para abajo Por lo menos Mirá Al que no le gusta Lelen Ring Claro De los que está más cerca De los 30 Que de los 40 El muchacho que odio Lelen Ring Vamos a decir la verdad Mirá Pero vos Invo Estás en el medio ¿No? 35 Yo ya estoy más cerca De los 40 ¿36 ya tenés vos? Ahora en mayo Cumplí 36 Mirá Por suerte gente Nos conocemos Hace 10 años ¿Viste? Nos van a sacar El colegio De los viejos Y viste Mis manos Como tambores Así que ya La reuna La reuna La reuna No viene sola ¿Viste? Es así Yo creo que La gente ya se dio cuenta Que hoy no trabajó nadie Estamos todos Tranquilos Hagándonos de risa No Nadie tiene sueño No Yo venía Medio Mirá Yo tengo Bajusa Si no estuviera El programa Yo ya estaría En el sillón Jugando al Zelda Y hace un ratito Ya Y durmiendo Més los 10 minutos También Eso también Pero bueno Estamos por saludar A Paquito En realidad Paquito ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás? Qué bien Podría estar mejor Pero podría estar Mucho peor Así que Bien Yo qué sé Ahí está ¿Querés hablar? ¿Querés contar algo? 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 ¿Qué te anda pasando? Había un señor que me tocó No A ver Decime dónde Decime dónde Era vos A ver Replicemos la escena Bueno No 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 El padre 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 Me son más de las 10 de la noche Horario de protección a menor Podemos ir todos los chistes negros Juro que querramos Por algo hacemos esto de noche Y no a las 6 de la tarde Claro Está igual No es porque trabajemos No Muy bien No es por si derrapamos Hoy Hoy lo hicimos laburar a Paquito Así que Tiene largo y tendido Hay una planilla Una lista para Para enumerar Pero es por bien Spoiler Si ya puso Acá Jingo puso el nombre del programa Dice El puesto número 1 de Paco Es Puso Pero la puta madre Casi 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 Jingo trabajaba poniendo los títulos En los capítulos de Dragon Ball Hoy muere Goku Nadie lee el título del podcast Si empezaba a poner La puta que te parió Empezaba a poner los podcast en su agile Mirá En su agile En su agile Lo va a poner Ah Es de Letrify Bueno A continuación vamos a saludar Ya que estamos al vecino del solitario gamer Podemos decir Vecino Claro Ahora soy vecino por vivir en la misma provincia Bueno Estamos más cerca Estamos más cerca que todos nosotros Jingo Ayer te pregunté De quién te estabas ahí nomás Así que 120 kilómetros de ahí nomás Andá a retarlo Andá al depósito ahí Que tiene Yo te voy a buscar Claro Te ponés la remera de Pokémon bien apretada La voy a agarrar atrás Y así Solitario Yo te desafío Vengo a desafiar el solitario gamer Y me llevo nueve paquetes de fideos De paso Nueve paquetes de fideos Porque es un mayorista Nueve Claro Nueve Es un mayorista lo que tiene ahí el tipo Bueno ¿Cómo estás Jingo? Bien Bien Acá dándome cuenta que arrancamos el podcast Y no lo estoy grabando Así que esperemos que esta transmisión no se corte Porque lo voy a tener que bajar Bueno Empezamos de vuelta Empezamos de vuelta Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bien Bueno muchachos Fue un día Ustedes quieran o no Yo la verdad que estuve muy a Tras mano hoy Pues así todo Tuve que Ir a buscar a mi hija Llevarla Traerla La verdad que Las ganas eran más de quedarme acá en mi casa Laburado más que un día normal Mira No Los días A mí Para mí los miércoles son el peor día de la semana O sea No en el sentido de De laburar En el sentido de ¿Cómo se dice? De que la paso mal Sino en el sentido de que Hago de todo O sea Hacer algo Bueno de verdad Voy al laburo Llego acá Me voy a buscar a mi hija La llevo a sus clases de inglés Después vuelvo acá Hasta el podcast Y todo Sin parar Hoy también Haciendo feria de todos ¿También tenía clase de inglés? No Ahora la fui a buscar Para pasar tiempo de calidad con ella Pero igual tengo que viajar acá A 25 kilómetros El tiempo con el chingo Es tiempo de calidad Es tiempo de calidad ¿Sabes que estuvimos jugando? Partidónimo Obviamente Estoy mojando partidónimo Ya jugó más que yo Sí Jugó más que todo Era una sesión Como el diablo No sabemos que si Él cerró Un puto Laburó por un juego Es porque no lo bajó A boludo Claro El polígono que tiene Lilith Va a ser goti ¿Cómo va a ser el cyberpunk? No Ya dije que está vetado el cyberpunk De hecho lo había desinstalado Al otro poco ¿Te acordás del hype Que tenía con el cyberpunk? No bueno Pero si los hijos de puta Volve que lo hagan todo roto ¿Qué querés que hagan? En defensa de agarra Creo que todos estábamos hype Todos Claro Los chavos son los mismos Con el cyberpunk Con el party animal No pero el party animal Hijo de puta Porque ustedes no quisieron jugar Entonces lo tuve que jugar solo No miel No miento que queda feo No quisieron jugar ustedes ¿Cuándo me dijiste Chavo? Yo te dije no gracias Una vez decime Pero porque jugamos A partida de pantalla A partida de pantalla A partida de pantalla Todos los chingos A partir de tu culo Nadie quería tocar ese juego Y bueno Por eso No me acompañaron Es así Están un solo No 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 Me dejaron más solo Así que bueno Nada Bueno Y por último No sé Me presento yo Acá Garrafo Presentando Manejando la nave Sería no Manejando la nave Chingo Porque está Está hosteando Bueno No sé Haciendo de conductor Y es mi lord Sos el timonel De la nave El timonel Mirá Quiero hacer el momento El momento Kiko Mirá No lo iba a hacer Pero voy a hacer el momento Kiko Porque ya que lo tengo acá Vamos a presentar Cállate 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 El premio Que me lleve El premio que me lleve Porque lo pagué Claramente Y lo vamos a estar sorteando A fin de año Una figurita Vamos a estar sorteando Esa foto tuya Para el que no Lo está viendo por ahí En pantalla Es una estatua De Crash Bandicoot De 9 pulgadas 9 pulgadas Son como 18 centímetros No 18 Un poquito más 18 centímetros 18 Una pulgada Una pulgada Son 2 centímetros Y monedita Mirá Por ahí son 20 centímetros Claro Ponés Mirá Tengo una púa Casi redonda Que estaba Ya Le posiste la cuerda Al final A la de 8 Es un buen momento Para preguntar eso Es un buen momento Pero junto Hablo de la púa Mándenos un audio A ver si Paco Cambió la cuerda De la guitarra La próxima pregunta Del programa Claro ¿Vos pensás que Paco Le cambió la quinta De la guitarra? La quinta Claro Todo de la cuerda Se rompió En la guitarra De Paco Claro Le patinaba El embrague A la guitarra Por eso Bueno Si fueras Una cuerda De guitarra ¿Qué cuerda Serías y por qué? La tercera La tercera La más de Ford Claro Menos estabilidad Que Argentina El programa Tiene humor Para todos Guitarrita Gamer Mira Solitario Menos peroncho Claro Che Bueno Presento las redes No pueden encontrar En Youtube En Youtube Y en Spotify Si agarran Buscan Grog And Goblins Pero no Ande A-N-D Sino la N Sola Porque como Los Andes Claro O como Ansel José También Ahí tenés Ande Grog And Goblins En Spotify Y en Youtube Están Están No Estamos En Instagram Estamos Estamos mal Este año Venimos mal Estamos en Instagram También Y bueno Twitter La verdad Twitter No usamos más No sé si Vale la pena Si alguien va a retweetear Seguimos diciendo Twitter o ex Te hago la pregunta De viejo choto Puedes decir ex Twitter Cuando entras a Instagram Entre publicación y publicación Te pasa algo Dice Tweets Threads Sí Freets Bueno No A mí me va a tardar Como es una Tweets Esa mierda Es Twitter ¿Qué carajo es? Es Twitter No De Instagram Pero Facebook De Instagram No bueno Pero es Instagram La verdad que es bastante Yo tenía otro nombre Facebook ahora No sé porque a mí me pareció Un cartel que decía Meta A mí me pareció un cartel que decía Garrafo se bajó Hizo su primer posteo En Threads Sí A mí también me pareció eso Sí Porque cuando postee La última foto El sábado pasado Me preguntó ¿Querés postearlo también En Threads? Bueno sí Ya Gasti me tiró la respuesta Que necesitaba A mí Para eso Un plan de títulos En torno No pero aparte ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué te quiero hacer esto? Está bastante falsificado ¿Eh? Porque ¿Falsificado? Sí Porque veo El mismo posteo Por distintas personas Está hecho por bots Sí Debe tener 200 Es como un falso retweet Claro Pero es como que No sé Un chabón agarró Escribió algo Y las mismas palabras De un par de mensajes abajo Otra persona Escribe exactamente lo mismo En Twitter también pasa eso Carlos pone Aguarte Carlos Dutti Y de repente De ese marugutana Dijo Aguante Carlos Dutti Mirá Mario Como le gustaba No lo hacía Y con tanto prive Mínimo tiene una play En la casa Una para acá Bueno Y nos pueden encontrar También en En Whatsapp Nos pueden mandar un audio Si tienen ganas Comentando o no Los que quieran Dentro de lo posible Lo que estamos hablando Del programa Ya está la línea saturada Ya llegó como un mensaje Mirá Ya llegó uno Mirá Y nos pueden mandar Entonces Al 11 23 86 08 92 Sí Repito 11 2 3 8 6 08 8 9 2 Si están fuera de la Argentina Le suman Atrás de todo Más 54 Más 54 9 11 Ojo 23 86 08 92 Mirá Ahí tenés La consigna del día De la fecha No la tengo anotada Pero ¿Cuál fue Tu mayor deuda En el mundo de los juegos? Eso que nunca te compraste O nunca O nunca Puedes jugar Claro Una consola O Jostik O juego que no te compraste O que te compraste Y nunca lo jugaste O algo que te debes Esa deuda Que sentís que tenés Con De punto game Entonces todo Consola y juego Todos juntos Está aclarada la pregunta Sí, sí Algo que te debes Es decir Siempre quise tener Un Game Boy Color No sé Claro Siempre quise Un Game Boy Color Allá la rompimos Allá la rompimos Ganamos todas Estuvimos jugando Overwatch Pero En vez de Shingo Fighter Tenía que ser Shingo Overwatch Shingo Watch Shingo Watch Voy a tener No, voy a tener Mis multicanales Claro Y te haces un canal Solo de Overwatch Vas a vender Relojes En Shingo Watch Claro Exactamente En Twitch Tenía el nombre O-W-B Al final Ah Sí Yo casi caigo En ese igual No Pero porque Tenía un fans Ahí Entonces era Como que había Que hacer Buenas letras Igual Bombardeás Pero mirá Tenés Funko Ahí atrás De Overwatch No, no A mí me gusta Overwatch No para Dedicarme a ser Un streamer 24-7 De Overwatch Ah, bueno No sé Te llevan a Blizzcon Por eso está Bueno Y tienen Un Reaper Un Reinhard Un Winskamp Uh, tienes el Reinhard Un Reinhard Un Reinhard Un Reinhard Y nada más Mirá El Señata no lo veo Odio Odio Los Funko Pop Reinhard Está re bien hecho Algunos Sí, sí Algunos muy puntuales Capaz de zafan un poco El único que sobrevivió Fue el Reaper Que está entero ¿Por qué sobrevivió? El resto ¿Qué le he pasado? Porque Los otros dos Me lo tiraron los gatos Este es el de Uy Para No Sos un hombre comprometido ¿Cómo vas a andar ventilando Que llevas gatos a tu casa? Yo sé que no No escucha a tu novia Pero bueno Lo dejaron como jingo Me lo dejaron manco Me tengo que pegar Igual es hacer esto Y ya está Estuvo barriendo mucho Así queda Reinhard Después de usarlo Ay sí Tanto Pero matando 25 ayer Boludo A ver Seamos honestos Que los diseños de Overwatch Por más que no juegue Ese juego Están terribles Todo Es una sala de Overwatch También También partemos A la base De que Blizzard Tiene la costumbre De Hacer muchos homenajes En los diseños Uuuu Uuuu Vos estáis Sorro 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 Bueno sí Reaper es Reaper del Diablo Señata es el monje del Diablo Claro Si robás Y lo haces bien Y si te robás a vos mismo También Está perfecto Yo no estoy diciendo Nada malo Pero hay cosas que son Estiletipos Boludo De Diablo Es un caballero Son los Más genéricos De los videojuegos Un chabón con un arma Claro Así que bueno Falta algo más mencionar No Probamos 20 minutos De programa Diciendo Nada No Lo que iba a decir Abrimos nuestro corazón Boludo ¿Qué te pasa? Para vos era nada Para mí era vida Se fue todo el mundo ¿Ah? No 17 años Maestro Che Iba Iba a agradecer A toda la gente Que estaba presente Esta noche Porque somos 18 Así que Hermoso Muchas gracias Por acompañarnos Un primer de mayo Esperemos que la hayan Pasado lindo Que hayan Los que les gusta El locro No terminamos El programa todavía Bueno No No Estoy hablando Del día del Día del trabajador Me refiero Para muchos Se le está terminando El día Y Las costumbres Del día del trabajador Incluyen Locro Para Emborracharse El medio día Cinco más que del primero La gente está apurada La gente está apurada La gente dice Dame el locro No sé si lleva el 25 Yo me acuerdo Cuando vivían mis abuelos Y se juntaba toda la familia El primero de mayo Era un día para juntarse Y empezaban Que se eran locos Empanadas Después nos conociste A nosotros Y nos juntamos Gracias A una No me quiero Extender con el tema Porque no da Pero un día Vamos a hacer las charlas De la familia Rafa ¿Te imaginas? Cuando se empiezan A toda contradecir Entre ellos No, pará No, pero fue hace 3 horas No, fue hace 3 horas 2 minutos Claro No seas tan literal Che, ¿de qué marca era el taxi? No te importaba Sí, sí Mirá Vieron que se hizo viral Ese video De 3 chabones Disfrazados de italianos Que hacen como Las pantomimas De familia italiana Que están Como todos los gritos ¿Se acuerdan? No, la verdad que no Pero te creo que existió Bueno, no No vale la pena Le acabamos La anécdota Agarra Bien que te conoces El solitario Lo tendríamos que invitar Un día Total, boludo Sí Iba a ser muy malo Déjalo ahí Porque me voy a Ancelar solo Dale, dale Vamos Salve a este Y arrancame a los pedidos Pobre pibe Lo queremos No, no era Pegándole al chavo No era pegándole A la situación Que tiene que llegar No, dale, dale Arrancamos, arrancamos Bueno, arrancamos Arrancamos con la que jugamos En la semana ¿Quieren? Dale Acá el primero ¿Quién quiere hablar? Yo puse primero ahí Creo que se lo charlé Por afuera con ustedes Pero bueno, lo comento acá ¿Qué novedades jugaste? Novedades, no jugué nada nuevo No jugué nada nuevo Ojalá En realidad sí Pero lo vamos a hablar después Junto con Invo Ok No, estuve jugando Dos juegos Estilo Uno beat the map Y el otro digamos No sé qué estilo es Los que ya lo han jugado Me pueden guiar más Pero bueno, tengo Claro Tenía este título guardado En la biblioteca hace rato Que se llama Ion Must Die Que como ven Se ve muy divertido Se ve muy bonito Está catalogado Como un beat the map Pero no lo es Y tampoco es una especie De hack and slash 2D Es más El juego El combate Siempre es uno a uno Y es un juego Que la verdad Que dije Bueno, se ve interesante Vamos a ver qué tan divertido Y la verdad Que le habré clavado No sé si hora Hora y media Aprendiendo las mecánicas Y demás Y la verdad Que no me gustó Ni mierda Me aburrió muy rápido ¿Qué pasa? El juego tiene una mecánica Muy particular De cómo maneja la energía Vos no tenés energía En este juego Vos tenés Una barra Ah, como barra Sí, está como yo Vos tenés una barra De sobrecalentamiento O una barra De burn out También Como barra Claro El nivel de la garompa Es garra más light Claro Bueno, ya a la altura del año Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos usás Muchos movimientos De fuego, digamos Que son que tienes Se te sobrecalienta El bicho Cuando se sobrecalienta Tenés que empezar A usar movimientos comunes Que te hacen Quemar eso Pero si estás Sobrecalentado Y te pegan Una piña Una sola Te matan Una Una sola piña Ok O sea Antes O sea La idea es que vos Trates de balancear Ambos Estilos de juego Pero También tiene Un movimiento Muy tosco Y Se vuelve A mí se me volvió Aburrido muy rápido Al punto de decir Bueno, la verdad No me dan ganas Porque encima se nota Que es un juego Medio largo Con una Amplia Gama de habilidades Para desbloquear Pero lo siento Tan No sé si la palabra Estos Viste cuando vos Jugás un juego Que parece que Cada movimiento Es como Súper lento Y la verdad Que es Muy poco satisfactorio Es como que Vos el juego Lo agarrás Y te dan gana De mallear botones Y no podés hacer eso Porque todos los movimientos Son lentos Y si Te copás Con un solo combo Lo que puede ser Que pasa Es que Termines en alguno De los dos estados Que es O muy cansado O recaliente Y en cualquiera Un bicho agarra Te pega una piña sola Y te mata Que te hace perder No sé Una barra de determinación Que está ahí Y que supuestamente Si la perdés Por completo Tu personaje Que está compuesto Por dos seres Uno es Ion Que es El que le da El nombre del juego Y el otro es El cuerpo Que está usando Que es como Una especie De mundo Así Medio distópico Loco La verdad Que no No me enganchó Por ningún lado Ni siquiera Por la historia Nada Gráficamente Me pareció hermoso Pero la verdad Que a jugabilidad Me pareció Como bastante Me aburrió Muy rápido Y después ¿Tipo onda Repetitivo Que se quema Por ese lado O por lo desafiante Lento Lo sentí lento Aburrido Aparte No es que te vienen Muchos enemigos a la vez Y podés hacer Quilombo en la pantalla No La verdad Que es De a un enemigo a la vez Nada más No podés tener Más que eso Y También tiene Digamos No sé ¿Cómo digo? Se siente lento Y aburrido el título Por ahí para alguien Que le gusta Lo más técnico Los juegos Que es una piña La adora La otra capaz Que puede llegar a gustarle Pero viste Es como La mejor descripción Que le tengo Esto es como Como Cuando vos vas Con toda la O sea cuando Visualmente Te imaginás Que te vas a encontrar Con algo súper Quilombero Y demás Como que tiene Toda esa pinta Pero al momento De jugarlo Es lento Y Bastante aburrido Y no sé Compraste espejito De colores Porque vos ves el trailer Y perdés una cosa Y lo que estás contando Son otras cosas Totalmente diferentes Sí, sí Es que a mí el trailer Me vendió eso Me vendió que estaba jugando Un juegazo Zarpado En Quilombero En divertido O sea Un beat'em up No un beat'em up Un hack and slash En 2D Y al final Nada que ver Y después uno Que bueno Este ya es viejo O sea Ya es muy conocido ¿El Ian Massai Te lo ¿Te lo digas? No Lo compré Hace una boche En una oferta Estuvo muy barato El juego Tiene mucha Digamos Historia De quilombo detrás Casi se cancela Salió creo que Primero para Switch Y a pesar de todo Salió Pero bueno La verdad que no No me cierra mucho El arte es muy lindo A mí me gusta mucho El arte del juego Capaz no fue la intención Hacer un juego frenético De los chabones No totalmente Pero vos del trailer Te vendes eso Vos ves el trailer Y te vendes eso Por lo que describís Parece ser más Un fighting game Tipo De medirse todo el tiempo Más que No sé Un hack and slash Sí Y ni siquiera Porque ni siquiera Tenés las herramientas Para decir Medirte No sé No me satisfajo Digamos Mira No te me Fácil 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 Y después Lo otro que estuve No Lo otro que estuve jugando Este ya Varios de acá Lo ven El juego ya Que es el Hades Este juego Que yo no sé No sé Cómo Cómo catalogar Este tipo Se ve como Un diablo Roblox Sí Es un Roblox Ya lo sé Action RPG De Roblox Claro La verdad que A ver No me pareció Malo para nada Pero No me picó Rápido El bichito No está malo Pero lo jugué Ponerle una hora Así Y no me dieron Gana de quemarme La vida En este juego No está malo Lo había jugado No? No Transistor No Pero este Lo quería probar Porque todo el mundo Lo habló Vamos a probarlo Igual está mucho mejor Que el otro Y es mucho más divertido El transistor Lo único que mantiene En común Es la estética Es el sentido De la cámara No es el mismo estudio No? O sí? No sé Pero no es el mismo género No, no, no Pero bueno Le consultaba Porque por ahí Jugó al transistor Y dijo Che No Como es Gingo Yo creo que le va a gustar Mucho más una vez Que un Que un transistor No, o sea Me gustó Pero no me volvió loco Para decir Oh, voy a clavarle mil horas Es más Yo este juego No lo arranqué Por miedo A que me pegara El vicio loco Porque toda la gente Que he escuchado hablar De Hass Es como que Que pum Y se quedan re enganchados Y a mí como que Está bien Y es como todos los Robla y vas creciendo En habilidades Que te duran la partida Y otras que Digamos Las vas juntando A medida de que vas Mejorando ¿Hasta dónde llegaste? No, ahí no más ¿Llegaste al primer boss Por ejemplo? No, no llegué Ni al primer boss todavía Mirá Por eso fue como una hora De morirse Probar Ver qué hace Acostumbrarse A los controles Voy a hacer El comentario impopular Sí Yo creo que este juego Levantó tanto No porque sea malo El contrario del juego Está muy bueno Pero tuvo tanto éxito También porque Es recontra accesible Para la gente Que no está muy acostumbrada A los tipos Burger Hell Y eso Porque de todos Los que hay de este tipo Me parece el más accesible Pero lejos Sí Es bastante facilón Tiene su momento Ahí está Está todo bien ¿Estamos? ¿Estamos en aire? Sí, se cayó Yo te dije Si no podés Sin eso Pero ¿Qué pasa con los negros? No Se van a cancelar Digo No, los negros Alfajores Los alfajores Los alfajores Los negros Claro Los chocolantes Blancos Viste que están Las pepitas blancas Las pepitas negras Eso es con sal marina Eso que chamullan ahora No, no probé No, agarra ¿Por qué? El volantazo Agarra ¿Por qué? Lo estamos calentando Hasta ver si anda bien Internet Salen como cuatro lucas No voy a arriesgarme A comer un alfajor Me dijeron que son malos Por eso Y ya cuando Algo te dice Que tiene sal marina Le voy a preguntar A Fung Que ahí te dicen Que hay algunos Claro Tiene Pulogres También Bueno ¿Estamos? 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 ¿Seguimos con el programa Chicos? Sí En tema Yo decía Ah, ¿por qué la dices Un juego para putas? Bueno Dale, dale Retomamos Entonces Gingo ¿Querés Que pasemos a otro juego? Sí, sí Pasemos al que Al que Nos mandaron Para probar Muchas gracias a la gente De De Banco Le da en los chat La gente de Banco Dani, ¿quién lo va a comentar entonces? Gracias a Bandai Claro Y lo estuvimos jugando con Invo Así que bueno Arranco yo Que agregué a Invo Porque no sé Yo ir no le pude Meter más rato Pero bueno Saben que La semana pasada El 25 Salió Sandland Un RPG De acción De mundo abierto Con manejo de vehículos Basado en el último manga De Akira Toriyama Que En paz descanse Y que tiene un anime Que hace poco ¿Dónde lo estaban dando? Lo estaban dando por Star Plus Por Star Plus Estaban dando el anime Mira Y si no me equivoco También está en Crunchyroll Los que tengan Es gratis ¿Esto es todo un producto nuevo O el anime está cerrado? El manga está cerrado El manga está cerrado Ahora con el juego Salió el anime Claro Mira ¿Tenés idea cuántos años ya? ¿El manga? ¿Cómo? ¿Tenés idea cuántos años ya el manga? Y tiene Ojo No tiene mucho Pero tiene un poquito de tiempo Más que el anime Fue lo último que laburó Toriyama ¿Saben? Sí Sí Lo más loco No estoy esperando nada De lo que van a decir Porque no tiene nada que ver con el juego Es que en el juego Hay un mensaje Que había escrito Toriyama Para el juego Antes de morir Porque no sabía que iba a morir Había dejado un mensaje a la gente No, no Había dejado un mensaje Y es como Eso le da un valor extra al juego Importante para el fanático Sí Bueno Yo estoy jugando Yo no estoy jugando con voces en inglés Porque no tiene latino No tiene latino Entonces lo estoy jugando con voces en inglés Yo aprendí con los años a detestar Escuchar las voces en japonés Ah, sos impresentable Lo odio Porque no se entiende Vamos a dejar el caretaje en japonés No entendés ¿Ves cómo se ponen los otakus, boludo? Mira, mira, mira No se entiende ni pija Entonces me cansé Tener que estar leyendo Como un bestia Y perdiendo la mitad Las cosas que pasaron Porque lo peor de todo Es que si un mencí Bueno, por lo menos en la pelea Y en la acción Se callan los japoneses No Están hablando Y tenés que leer los subtítulos Y te perden la mitad Entonces prefiero verlo en inglés Y acá más o menos lo mismo Lo más o menos lo mismo Porque la verdad que no Voy a ser honesto No disfruto los seiyu japoneses Me empezaron a caer mal Hace un par de años No sé Y no lo disfruto Ya está ¿Qué querés que te diga? Andás sacando el post De Dragon Ball Que tenés ahí atrás Paradura Paradura Dragon Ball nunca me gustó en japonés La voz de Goku en Dragon Ball Me parece horrible Es el único anime Que no me fumo en japonés Así que bueno Volviendo al juego Y dejando para atrás Las controversiales declaraciones De mi persona Lo estoy jugando en inglés Más que nada Por una cuestión De que como digo Me gusta entender Qué pingo están diciendo Sin tener que andar Leyendo subtítulos Y en este caso En particular El juego Bueno Acá se está viendo bastante Es un juego de acción La acción es bastante simple Por supuesto Van leveleando Toda la bola Para ser más poderoso El personaje Y lo que estamos viendo acá Es bastante avanzado Nosotros tanto mismo Como yo creo Que vamos a ver En el mismo lugar Porque también es un juego Que te da la posibilidad De tener vehículos Y de irlos modificando Creo que esos son Los vehículos Sería como lo principal Pero a la vez Tiene como muchas otras cosas Es como Tanto como Y todo En el mundo abierto Batallas tipo En un hack and slash Claro Si querés Cagar a piñas A todos los que están Ahí dando vueltas Puedes bajarte del vehículo Y cagar a piñas Y después también tiene Como momentos De estar No sé si Plataformear Pero Momentos de stealth Para hacer ciertas cosas De misiones Es como Tiene muchas cosas Para hacer Pero Se basa más que nada En lo que es La batalla de vehículos Y lo que podés hacer Con los vehículos Si Y podés Combatir a un vehículo Estando a pata Si 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 Pero te cagan a tiro Estás como un demonio Tienes que saber Esquivar y eso Pero podés Cagarlo a pan No Porque la historia Digamos que es una Es como una Un Como la visión De Toriyama De lo que sería Un Mad Max A su manera Entonces Te mete que En un futuro Obviamente Las guerras Destrozaron Toda la Destrozaron la tierra La transformaron En un páramo Desértico Y En esta tierra También viven Los demonios Que son como La verdad que Como que son Personajes que Si bien los humanos Son Fueron los que crearon La guerra Ellos están como Al costado Ellos no tuvieron nada que ver Digamos que son casi Víctimas de todo lo que pasó Y Por bata no No pueden usar No por supuesto Bueno ahí estamos viendo Una modificación Bueno esto todavía Ni llegamos nosotros Nosotros habríamos metido Dos horas y media Cada uno Por su lado Yo le he cambiado cosas Pero no No tanto Que pará Podés tunear el tanquecito Tan lindo Ahora te muestro Mi tanquecito Mirá Lo dejé al lado Del video A ver si querés Montarlo Ah es posta Boludo Que te Empezaste una captura Si subí una foto De la vieja Acá estoy invadiendo Tropas nazis Vamos a ver Como lo tuneo El invito Tiki A ver si A ver Esto lo terminó Jugando En Steam Ahí está En Steam Ahí está mi tanque Mirá En mi tanque En Steam Pero salió para todo No Tira caca Boludo Tira caca Por todos lados Anula goles Todo Cuando tapo morir Te dice No 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 tapo morir No murió No se murió Tiene un defecto Que no mete una Tampoco Está bueno Porque tiene como Cuarenta Veo como Shara Veo como Shara Los dos Once burros A la iglesia Muchachos A la iglesia A la iglesia Once burros De farsa Tiene Once burros De farsa Tiene Sí Sí Así que bueno Tiene eso Tiene una Una linda mezcla De ese mundo Medio Mad Max Con el humor De Toriyama Y con los diseños De vehículos De Toriyama Que para mí Es una de las cosas Más lindas que hizo Y de personajes Sí Pero a mí me gustan Los diseños De vehículos De Toriyama Siempre me gustaron Siempre Shingo miraba Dragon Ball Por los vehículos Mirá Un auto al fondo De la serie Dragon Ball clásica Que te enfoca Ahí Bulma Con la lluvia El avioncito El tanquecito Las motos De Toriyama Que eran tipo Que cerraban No Cuando la de Toriyama Te puedo dar No La de Toriyama Viste que Es como de cierre La cúpula Está abierta De los costados Pero tiene una cúpula Cerrada Está bueno Está bueno Te agarra el granizo Y cagaste Pero está bueno Bueno Puede ser blindado El vidrio También No se No se Lo garantiza Lo mantiene Una cápsula Tanto Shingo Como yo Desbloqueamos El tanque El jump bot Que es como un robot Que se dedica a saltar Y yo también Desbloqueé El auto Que es como El vehículo De los más rápido De los que tenemos Hasta ahora Pero yo estuve Fijándome Y tenés como Un montón De vehículos más Para desbloquear Y ya la demo Tenía Yo jugué a la demo En su momento Y tenía como Dos vehículos más Por lo menos Así que Tenías un montón Pero yo vi como Diez más Así que Imaginate Encima en el juego Vas juntando recursos A lo pavote También Matás a algo Y te da algo Es así Sí 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 Y bueno El crafting Del juego Y eso También Y hasta tenés Tu propia casita Para modelar Y todo Ché No Todavía no llegué A esa parte No llegué Pero el objetivo Del juego Es Un poco Hacer todo esto Claro La historia Del juego Es que Claro Justamente La historia Te cuenta que Todo el mundo Se está cagando De sed Básicamente Tanto los humanos Como los Demonios Además los demonios Se la pasan Asaltando Los transportes De agua Del rey Porque obviamente Siempre Toriyama Te mete reyes En todo Para él Son todas monarquías Entonces se la pasan Asaltando Convoys Y robando agua Que se yo Entonces Como todo el mundo En realidad Se está cagando De sed Un Un sheriff Humano Convence A A Belzebub El hijo Del diablo Básicamente El príncipe demonio El príncipe demonio A que lo acompañe A buscar La La fuente De agua sagrada O algo así Como una de las fuentes Es como un oasis Ahí en medio De la arena Que es como Para ir a buscar agua Exactamente Como para que Poder ayudar A toda la población Entonces ese es tú Es el Como se dice Es Tu primer objetivo La trama Si no se si es el primer objetivo Es la trama inicial Pero o sea Por lo que están viendo Parece que escala De manera Bastante Zarpada Hay como dice El tanque inbound No sirve para ir al McDonald's Claro Sirve para ir a tomar Me lo imagino Inbarrío el tanque Rompiendo al McDonald's Uy Sabes que lindo Sabes que lindo Hay que cumplir Con las tradiciones Claro Pero bueno A los que le gustan Los RPG de acción Y le gusta Dragon Ball Clásico Este juego Le encanta Porque hay muchos Muchos diseños De robots De la época De la ¿Cómo se llama? De la patrulla roja Y demás Claro Que acá Los vuelven a poner Son los mismos Entonces es como que Y tiene ese elemento De Dragon Ball Tiene ese elemento De aventura De salir a recorrer El mundo Con un grupo De amigos Como digo Yo lo estoy viendo El doblaje en inglés Y tengo que admitir El doblaje en inglés Es bastante choto también Ah si? Mirá Bah que se yo No me acoso Capaz que es bueno Pero en inglés Viste No me da No le ponen ganas No le ponen plata O lo que O sea Es decir que Los yanquis No tienen A mi puntualmente No me gusta El inglés No El espíritu Que le pone No Las cosas en inglés Que no Me gusta el idioma original De lo que sea Si es No sé Un indio Que me hablen en inglés No no Y si No 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 comparto eso No no Yo entiendo A ver El GTL juega sin inglés Porque primero Porque solo existe en inglés Y porque Si pero 4 no juegan en ruso Bueno Ya originalmente Fue en inglés Y entonces Era una cagada Cuando tenías una persecución Y te hablaban Y el chabón era un ruso Que hablaba medio atravesado Y se te iban las palabras Porque no podías ponerte a leer A la perfección Mientras estabas conduciendo A los tiros En medio del loud juego Pero bueno Es un pequeño sacrificio Que tenés que hacer Pero de ahí A tener la opción De poner el idioma original Y ponerlo en inglés Es como que le sacas El 80% De lo lindo del juego Para mi punto O opinión personal No El silencio se hizo Y bueno No sé Ah todo No sé Yo evangelio Lo vi en los 3 idiomas Para ver que onda Para entenderlo Para mí nunca lo entendí Está bien Está bien Si es que lo entendés Eso es un poco Claro Por eso A ver en inglés Y Ah claro A ver igual Bueno De hecho justamente El peor de los 3 Para mí me pareció El inglés Justamente Me pareció mejor El español latino Que el inglés Pero Los doblajes En inglés Son un sida No tienen corazón No tienen corazón No tienen Sí Exacto Corazón Los latinos Por lo menos Exageran Rompen la voz Cuando gritan Lo único malo Para mí El doblaje latino En general Es cuando ya le ponen No sé si la palabra Es modismo De la zona Donde están haciendo La traducción No tropicalizan Claro Y ya se van de mambo Viste con Eh guate No Si me tirás un guate Ahí en el medio Es la puta que te parió En los normales No pasa eso Eh no te creas Es decir Pero en tal librería Cuando traducen los mangos No bueno Pero eso fue una Una cosa de ahora Digo pero no sé En los 90 Nosotros los anime Que veíamos Nos tirábamos No Los mexicanos Cada dos o tres Te mandan Un Alguna palabrita Sí No me acuerdo Bueno Así que recomendado Los jugadores de Steam Sí Están en todo A ver acá Al final del trailer Decía Todas las plataformas De videojuegos Menos Switch Menos Switch Ajá Y tranquilamente La Switch se lo bancaría Este juego Me sorprende No te creas Así que medio Muy heavy La Switch Capaz que por el mundo abierto No se lo bancan Y además Vos podés cambiar El vehículo En el momento Y todos esos No sé No sé cuánto Sufriría No es un tema De hardware Igual Es un tema Porque vos fijate No sé El Zelda El Tears of the Kingdom Ahora anda mejor Que Breath of the Wild O sea Los propietarios De ellos Anda a 10 puntos No es un tema De hardware Sino de optimización De desarrollo Digamos El motor gráfico En la plataforma Lo vamos a jugar Por lo menos Yo lo voy a jugar Más tiempo Al juego Y después traemos Un update del juego Era la primera Impresión Esto apretaba La verdad Gracias a la gente Que lo mandó Y el Shingo ¿Vos estás bien El nombre? La verdad Es que Bandai Nanko Bandai Argentina Sí O sea Es un juego Que si te gusta En esta clase De títulos De RPG Y acción Creo que Lo va a enganchar A todos Yo creo Que te va a enganchar Mucho Si sos Muy nostálgico Del anime Que es manga Y anime De Toriyama Sí Pero bueno En Steam Está a 48 dólares A ver No es Gracias Bandai No es No es No es un juego Del montón De anime Claro Está igual Se nota que hay Se nota que tiene Un cariño Y se nota que está El Kakarot No es malo Boludo ¿Vos pensás que es malo? No, no Pero hay tantos juegos De Dragon Ball De pelea Que ya Tantuna Claro Está hecho con ganas El juego Todo lo que se vio En el demo El otro Lo habíamos mostrado Ahí en el verano Nosotros Bueno Shushu Kaisen Lamentablemente Fue hecho con el culo No, lamentablemente Fue hecho con el culo Por eso No es un juego Comparado con ese No, bueno Tiene punto Con ese Pero Bueno Pasamos al siguiente Yo lo recomiendo Sí, sí Recomendado El juego Mirá Acá tenemos Otro más Este de Paquito Pues el video Tiene la cara De él Calculo lo que es Ah, de verdad Mira Sí, sí, sí ¿Qué estuviste jugando Paquito? Jugando al Bookshot Roulette Un Jueguito Donde Presentás una carta Renuncia A un señor Que está ahí adelante Y Para Parece que para Renunciar Tenés que Hacer una Ruleta rusa Pero con escopeta El chabón te carga La La escopeta Con ponerle Cinco cartuchos Dos son de salva Y tres son tiros Y nada Tenés la opción De agarrar la escopeta Dispararte a vos Y si No es tiro Bueno Tenés otro tiro Por ende Puede que sea Este Tiro O de salva O dispararle al otro Obviamente Si te disparas Y es tiro Perdés una vida Este Y si Le disparás Al otro Y es salva Y es salva Le toca al otro Ah Cambias el paso Ok Claro Vas tirando uno y uno Y si le pegás al otro Y es tiro También le toca al otro Lo que tiene interesante El juego Es que Bueno Aparte de Tenés que estar concentrado En contando Cuántos cargadores Queda de cada cosa Para tener Por lo menos Bueno Tengo más probabilidad De que salga salva Que tiro Así que Me meto un tirazo Así que Comparten la misma escopeta Con la misma cantidad de balas Con la misma cantidad de balas Y podés Tirarte a vos O tirarle al otro De balas Y también tenés objetos Tipo ahí En pantalla salieron unos puchitos Que los puchitos Sieven para curarte Un puntito de vida Esta ahí te muestra Por ejemplo Las balitas Las va cargando Y bueno Tenés la lupa Que te deja ver El cargador Vos la rompes Y te deja ver El cargador En el momento De la escopeta Así que ya sabes Si es tiro O salva Tenés un coso Que te la da vuelta Si es salva Te la hace disparo Ah mira Un legado Tenés las esposas Que hace que El otro jugador No pueda jugar En el siguiente turno Tenés el Hay una sierra Que cortás la parte Adelante de la escopeta Y por este turno Digamos Tenés Doble daño Pero bueno Tenés que estar seguro Que es tiro Porque si no Como que lo gastás Después tenés un celular Que te dice Uno de los tiros De la recámara Te dice El quinto tiro Es salva Por ejemplo Y vos te tenés que acordar Que el quinto tiro Es salva Ah es posta Este Y hay un par de objetos más Estaba muy bueno Salió creo hace poquito Del early access Tiene como 500k de reviews Una brutalidad Mirá Es una locura Muy muy divertido Muy adictivo Muy para streamear También Si lo streameé Lo estoy Y bueno Cuando terminás el juego Que es como un tutorial Por así decirlo Tenés el modo doble o nada Que si ganás Tenés la posibilidad De jugar por el doble Lo que sacaste Puntaje O Perder todo Obviamente Bueno y cada vez Que terminás una ronda Este Tenés una caja Que va sacando Objetos aleatarios Es bueno Tiene mucha paciencia El juego Le van a agregar Un jugador Mirá Ah está bueno Tiene un fin Digo O jugás todas las partidas Que quieras Jugás todas las partidas Que quieras Ah mirá Si querés tener Una motivación Para jugar O algo Más allá de Irte y pasar el rato ¿Probaste el multi? ¿Cómo? No no lo tiene Ah Pensé que ya lo tenía Van a grabar Un par de Eso es del vicio Si si Está muy bueno Ah bueno Ahí tenés un shot De adrenalina Que parece El mango De un sable láser Que hace que le puedas Robar un objeto Al otro jugador Eso también Está bueno Este Después la cerveza No me acuerdo Que hacía No Y creo que te curaba No Tiene para recortar La escopeta Mirá No El puchito Te curaba Pero la cerveza No me acuerdo Había unas pastillas Que tenías La 50% De chance De que te cure Dos O que te saque Uno de vida Fue la cervecita No me acuerdo Ah ya me acuerdo Saltea el cargador O sea Carga la escopeta Saca el cargador Que estaba Y queda Bueno Saltea la bala Queda ahí en la mesa Ahí está Así que Claro Mirá Está muy muy bueno Y ahora que le van a agregar Multijugador Tener la re pinta De esto Jugarlo con alguien Si Se presta igual A jugar un par de partidas Por ahí Y después Pasar otra cosa Si 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 No 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 Ya estás cancelando El juego Antes de jugarlo O sea No Pero es la Boluda Dale No me decía No me Es la típica De jugar dos partidas Después la manda a la mierda Está bueno el juego De jugar de chill Pero tenés que estar Concentrado jugando esto Tenés 8 balas Y tenés Bueno Son 8 balas 3 de salva Y 5 de tiro Y tenés que estar contando Despararon Fue salva 2 de salva 5 de tiro Armando la probabilidad En tu cabeza Yo me distraje un par de veces Con el chat Y es como que ¿Dónde mierda te he parado? ¿No? Claro Necesitan la libretita Ahí al lado Y es un nuevo Streamer también Porque están todos En el chat Diciendo No es tiro Tiro Es salvo Es salvo Bueno parece Está bueno Está bueno Es divertido Claro Era una oportunidad Y creo que no estaba caro 1,50 en estilo 1,50 1,50 1,50 1,50 No No hay nada Ni una copa Ya me lo estoy comprando Para cuando tenga multijugador Ya hasta te digo Esto Lo van a dejar 15 centavos Sale 1,50 No hay que ser tan rata El tema es que no esté mal El precio Esas cosas raras Después lo cambian No voy a esperar La única vez que esperé Para que cambien un precio Después me salió como el triple Salió hace un mes Salió hace un mes No Estética del juego Esa estética oscura De Silent Hill De contraste mal hecho Como le puse el brillo Al mínimo El contraste al palo Ah Lo anduviste tocando Mirá No, no, no Esa sí La gráfica del juego Ah, esa sí ya Ok, ok Este es el clásico juego Que está hecho Para viralizarse A través de streams Es eso O sea Yo lo he visto En un montón De reels Y demás De chabones Así como Jugándolo A los chapazos Viste O poniéndose A sus propias ¿Cómo se dice? Reglas Para No contar cartuchos O cosas así Como hacerlo más azaroso Claro Pero está re bueno Sí, es muy divertido Y por un dólar Sin cuenta La verdad que Ya con que lo juegues Una vez Ya lo pagaste Ya se pagó solo Sí Es que sí No, igual Hoy en día Por un dólar cincuenta Que son Mil quinientos pesos Más o menos Un poquito más Con el impuesto Ponele que son Dos mil Doscientos pesos Media empanada Boludo Media empanada De mi gusto Es claro De mi gusto Este Pero ponéle dos empanadas Más o menos Depende del lugar Este Está bueno Acá como dice Camuy Corko Ben Simulator Corko Ben Simulator Muy bien Muy bien Bueno Bien ¿Algo más? ¿Quieren comentar chicos? Antes de pasar a las noticias ¿El Zelda? No Bueno Sí Ando jugando El Zelda Pero Muy poco Voy a comentar ¿Por qué poco? No, no Anduve jugando Pero muy poco Voy a comentar Ah A ver No me pasa De engancharme Tanto todavía Como el Breath of the Wild Porque estoy en Pampa y la vida O sea Tengo cuatro Corazoncitos de mierda La La barrita de energía Es una sola ¿Viste? Entonces Cualquier mierda Que quiera hacerme Se me complica un montón Entonces estoy tratando De hacer más La La campaña principal Digamos Viste Que engancha un poco A la historia O sea Para que te des una idea Ahí Recién ahora Pude desbloquear Una torre ¿Viste? Ah Pero viste Tiene una vueltita De rosca Es como que Es lo mismo Pero tiene una vueltita De rosca La funcionalidad De la misma No cambia nada Digamos La torre La torre Pero por lo menos Te las pinta ¿Viste? Ahora te las marca Como para que La visualice un poco más No sé Es como un poco El mismo juego Pero con Con aditamentos A ver Es un Zelda 1.5 Chicos Tampoco es un juego nuevo Tiene mecánicas nuevas Recopadas Está bueno No digo que sea malo Ni nada mismo Pero no te impresiona Tanto como te puede A ver Se impresiona El humus No, no Pero Eso, olvídate Pero es como una evolución Del mismo juego Digamos Básicamente Sí Y gráficamente también O sea, no digo Técnicamente Sino que como que hay Animaciones un poquito Más puliditas Con respecto al En boludeces ¿No? Pero Pero nada No sé La verdad que obviamente Me viene gustando un montón Ya cuando empiece A tener un poquito Más de corazoncito ¿Viste? Y todo eso Ya Voy a poder Es que a cualquier bicho Que me elplanto A los Goblins No pasa nada A ponerle Pero Me agarra esos Goblins Viste Los de piedra Y apenas me miran mal Ya me fajaron Entonces Hay que aprender a esquivar No Pero el chabón Te la repone así De la nada Te castea Una piña Sin que la veas Y te fajó El parry El parry Garra El parry Nada que parry Ese te culía Y va Así que Así que nada Bueno eso Andaba jugando Al Tears of the Kingdom Por ahí por si No sé Volvido Che Que onda Acá Pasamos A las noticias ¿Quién o no? Metemos a esas Y después Si Ah bueno Ya que estamos hablando Del Zelda Comento la mía Que no es una noticia En realidad la puse ahí Porque Quería mostrarla Ponete Jinguito El Que dice Metal Zelda El video Si Dame un segundo Y yo lo como Esto Bueno Como Por ahí Quien No sabe Si tiene un modo De construcción El Tears of the Kingdom El Zelda Eh Y salieron ¿En que me salió Este juego? Mayo del año pasado ¿No? Una cosa así Más o menos Y tiene un tiempito Ya así Claro Nada Fue como Novedoso Para el juego Eh Su modo de construcción Entonces se salieron Doscientos mil videos De gente construyendo De todo tipo de cosas Pitos Pero ahora Y sobre todo pitos Sí Pero Resulta Un Un muñeco Vamos a decirle Un muchacho O muchacha No sé Hablando de Claro Hablando de tanques Justamente Eh El chabón se armó Un tanque De Metal En el Zelda Eh O sea Dentro de lo que pudo Ser lo parecido ¿No? Me encanta La El nivel de Imaginación No Sí No sé si O sea De mania Ya Pero claro De mania Para poder hacer Semejante bicho Boludo Porque yo quise hacer Un autito Con dos ruedas Boludo Hice cualquier cosa Ya 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 de entrada No pude hacer nada Y los autos Casi siempre tienen cuatro Así que ya Por ahí No Pero igual Boludo Es como que Le tenía que encontrar La vuelta Para poder construir Bien Que sea funcional Sobre todo ¿No? No sé El tanque Se cierra La comporte De atrás Sí Por eso Es una locura Es increíble Y el chabón Dispara láser Cañones Es buenísimo Las cosas que Yo quiero hacer Como él De grande De grande Vamos a hacer Como él Así que bueno Nada Eso quería Lo vi por ahí Que salió Salió un videito Así que quería comentarlo Jingo Te tengo que dejar Unas imágenes ¿Te las puedo pasar Por Whatsapp O por dónde? No Por el Discord En el Discord De producción Metela ahí En el general Directamente Ok Bueno La siguiente Noticia Pasamos Esta es una estupidez Mía Este No me acuerdo Que fue la semana pasada Se anunció De alguna manera rara Este Unas ediciones especiales De Xbox Por el boom De X-Men 97 Tanto de La consola Como de Los controles Te dejé dos fotos Hay un video Por el video Es los chanes Sacando una sola máquina Y te va a estar Tres días Son horribles Chicos Son horribles Con ganas Totalmente Así todo Me encantaría tenerlo ¿No? Pero La máquina No bueno Cuando la veamos Sí Porque comentar algo Que se tiene que ver Es medio complicado Pero La máquina Es horrible Pero me gusta No 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 Sí Parece Pasa que Estás viendo La parte Donde se ve El licoso Es la parte Que no se ve No Viste cuando Es la tapa De un cómic La parte Lateral izquierda Está buenísima No está buena La parte Que enfocan En esa imagen Ahí no sé Por qué Gingos Lo volvió a sacar Porque estaba mal El título Faltaba el título ¿Sabes qué parece? Ahora cuando la gente De ahí lo estamos viendo ¿Sabes qué parece? No sé Si a vos Ahí te pasó Tuve poco A ver Inbo Inbo me va a dar La segunda Neta Cuando en el colegio Te pedían Que el gobierno Estés forrado Entonces le decía A tu viejo Comprame el forro De Spiderman No sé No Agarrabas un cómic Viejo Y lo forrabas Todo con un cómic Viejo Bueno igual Después Poner si quieres La otra foto Y poner el video En el video La sacan De la máquina Y la muestran El show Está horrible Increíble No pasa que Hay un show Para cada personaje El rojito Está lindo El de Magneto Tal vez está lindo El de Magneto Zafa Los normales Que agarraron Nos sobraron estos Agarraron No entiendo No entiendo Por qué El de Gamby Entiendo por qué El de Gamby Tenga el color verde Ese Que sería como El del chaleco Pero en la cruceta Rosa Y queda fea Sí Pero queda fea Con ganas Boludos Son todos feos El de Tormenta El de Tormenta Blanco Con la cruceta Rosa El de Rove Más o menos Va también Un verde Muchillón Ahora vos Fíjate El de Wolverine El rojo Es porque tiene El cinto rojo Porque otra parte roja No tiene Wolverine Ya tenían cruceta roja Y vamos a ponerla Donde nos sobraron En la sangre De la garra Bueno Y en el video Que está en el Excel Pero no hace falta Que lo pongan Están mostrando La máquina Ploteada Y toda la bola ¿Qué es eso? Es horrible Pero es horrible Pero a la vez Qué sé yo Eso no lo sé No lo sé Me da risa Que es como Aprovecharse De manera muy violenta De todo este Revival Por X-Men 97 Pero para A ver Ahí estamos viendo El de Wolverine En el video Si la cruceta Fuera azul Y se lo arreglaron A seguimbo Que es de boca ¿Está bueno? Claro Si fuese azul Con la botella De verilla Y se le tocó Bueno No entiendo Por qué ahora Ahora se tienen que poner Los guantes de Mickey Mouse Para hacer los unboxing Porque dejan las huellas Negros Porque dejan las huellas Ponele por 5 O algo Porque hasta que salga Igual eso Una vez que lo abren Se lo tienen que quedar ¿Qué van a hacer? Se está en una bolsa No, no Van a sacar la máquina Ahora de un portafolio Ah Porque no No van a abrir Mirá No, es horrible No, el lateral Me gusta Si el de rato Fuera negro Pero aparte ¿Qué pito tiene que ver Si ni siquiera hay un juego De X-Men Volve para X-Men Ni siquiera hay un juego De X-Men Por eso Es el tema Si me decís Che, te promociono No sé Un beat de mame de X-Men Bueno Y con la consola Bueno Ahora sí ¿En qué tiene que ver? Bueno Son yankees Tienen plata Y pueden hacer lo que quieran No sé ¿Qué crees que te diga? Bueno Hablando de X-Box Dos cositas Ahora se anunció El 9 de junio Domingo 9 de junio La X-Box Showcase Como en el marco De la E3 Digamos Sí Así que vamos a ver Que presentan Vamos a ver si Playstation Vamos a ver si estamos Nosotros también No, pero el domingo No volvemos ya No íbamos a ir Aisado el domingo No sé qué va a pasar Hay que ver qué hace Esa semana Che Y Así que nada El domingo 9 de junio Está la X-Box Showcase ¿Tará la Summer Game Show? No sé cuánto ¿Cómo es la de Kigli? Y siempre está Es raro que a esta altura No hayan dicho nada ¿Viste? Y no hay tanto para decir Tampoco Pero No, pero el anuncio De que va a estar La verdad es que Como no estoy teniendo Mucha vida Tampoco me he chequeado tanto No, yo tampoco Me acordé ahora No sé Que me caliente No Pero bueno Veremos Capaz que como son las cosas Viste Mañana ya anuncian Que está Viste Como ¿Estamos bien? Sí, gracias ¿Te querés tomar la temperatura? No, estamos Estamos todavía bien ¿Qué te iba a decir? Ahí volvimos a Sandland Ahí volvimos a Sandland Che Y la otra Leí por ahí Que el Como este El Starfield Va a tener un modo Ahora de De 60 frames No No llega Lo que todos esperábamos La verdad que No, hay un update Hay un update El 15 de mayo Para Xbox Ahí está La versión de serie X Le van a dar Los 60 frames Y algunos arreglitos Más gestos que el otro Y se filtraron O filtraron ellos A propósito Imágenes Donde están mostrando La implementación De autos Tipo un buggy Ah, mirá Vehículos terrestres Sería la palabra Claro, ahí está El tema Que el problema Es que como los mundos Se generan de forma Procedural Procedural Es más complicado Para ellos Hacer que el vehículo Se comporte bien Si de repente El planeta Tiene, no sé Calones por todos lados No sé Esa es la excusa Que están poniendo Está complicado el juego Es decir Yo no digo que el juego Sea malo Está complicado Pasa un juego Muy grande A eso voy Es un juego Muerto Volvemos Volvemos a lo que dije La otra vez Haceme 10 planetas Nomás Pero ultra copado De hecho a mano Con partes Hechas De forma procedural Pero Y no ¿Cuánto tenés? 7 millones de planetas No, ¿para qué quiero? 7 millones Lo que ven en mi puta vida Los 7 millones de planetas Más de una compañía Como Bethesda Que decís Bueno, con cada juego Digamos que se tendrían Que superar Tipo el Skyrim Sigue siendo top 1 Boludo De los juegos que sacan Ah, no sé Una brutalidad de gente Oh, mirá como te dice El fallow Bueno, bueno Esperá que saquen Una serie de Skyrim Boludo Se dispara al millón y medio Boludo En Steam solamente Para, si hay una serie Skyrim Tienes que arrancar En el botecito Con el chabón Diciéndote Se despierta Claro Y sí Si no arranca así Boludo Fallaron Fallaron Así que bueno ¿La carreta? Es una carreta Ah, pensé que era un botecito Ah, grande No, es una carreta No, es una carreta Pero lo entendí Ahí está Bueno, mirá Ahí está Gracias A mi manera Lo pude decir Bueno muchachos Entonces no hay más noticias Acá por lo que veo No hay más noticias Sí Vamos a ir de hecho Al tema principal Pasamos al tema principal ¿Audios? No, después lo dejamos Para el final Recordamos la cosa Recordamos la consigna Y al final van los audios Con nuestras respuestas Si no Si no ponemos orden Ya han llegado Un par de audios Así que La consigna es Que juego O consola O objeto Del mundo De los videojuegos Te lo debes Es decir Que juego Nunca pudiste jugar O que consola Nunca pudiste tener O que item Del mundo Te lo debes Es decir Es una cuenta pendiente Para vos Hoy ¿Vale la espada Que no pudiste conseguir En el Worldcraft? Ah, ¿vale para objetos También dentro del juego? Mirá Es medio tramposo Ya me están echando Un poco la pelota Yo diría El juego O consola Ya está No le des opciones A Garra No le des opciones Claro Porque te va a decir Sí El juego Que te debes jugar Hace un montón O todo lo que quieras O consola Que siempre Se quisiste comprar Terminar A Garra Bueno Así que eso Manten un audio Para ver ¿Cuál era el número? 11 54 9 11 Más 54 9 11 23 86 08 92 No está viendo En el stream Está en medio Del layout Del diseño Grandote La planilla abierta La pija muerta Cada vez que veo Que a Rafos Se pincela Sufro Así que Estoy Si me estoy tomando Un poquito ¿No? Si Un poquito Pero bueno Arranquemos Con el tema principal Arranquemos Rienda libre Al señor Paco Toma las riendas Vamos ¿Qué vamos a hacer Paquito? ¿Qué vas a nombrar? Voy a nombrar Lo que me dijeron ustedes La lista Vamos a hacer la introducción El año pasado Para los que no estuvieron La temporada pasada Todos los integrantes Del podcast Hicimos una lista De 10 juegos ¿Qué le empezaste vos? ¿Qué le empecé yo? Y después me cambiaron Las reglas Pero las empecé yo De 10 juegos Que vos recomendarías Ciegamente a alguien 10 juegos Que deberías jugar Que vos decís Este lo tenés que jugar Si viene una persona Que nunca tocó un videojuego Y está súper hipeada Por jugar Vos le dirías Estos 10 los tendrías que jugar Son 10 juegos Que deberías haber jugado Todo el mundo No tiene por qué Ser lo mejor No tiene por qué Ser lo mejor Son 10 juegos Importantes para vos En tu vida Son 10 juegos Tus 10 juegos Los hizo Shingo Los hizo Imbo Los hizo S Los hizo yo Ahora lo va a hacer Paco Porque al futuro Vamos a hacer otra cosa Recopada Que no sé si es copada Pero bueno Pensé que está copada Así que ahora sí Le damos el pie a Paco Para que empiece a hacer Sus 10 juegos Más uno O dos No sé cuántos eran más Pero puede ser Y puede ser que sean más Bueno Vamos a ver Si te lo permitimos Me encanta Cómo todo el mundo Rompe las reglas Hay quien rompió Sus propias reglas Al decir 10 juegos Y puso 11 Así que Y bueno Yo empecé Por lo menos Viste Así que bueno Arranca el partido Bueno Bueno Arrancamos Por el 10 No tienen Específicamente Que el 10 Es el peor De los 10 Uno de los 10 juegos Si el top 3 Es como de lo más Importante de la lista Pero bueno Arrancamos Con uno de Suspenso Terror Ciencia ficción Con muy buena trama El Soma Que ya estuvimos hablando En una época En un especial de terror En el especial de Halloween Claro Este Ahí lo Hablé De super lujo Detalle Una historia Que plantea El tema Filosófico De Que pasa Si en este momento Yo ahora Me transformo Mi mente Transforma en ceros y unos Y lo pasa a una máquina Y yo me muero Pero la máquina No sabe que me morí yo O sea Piensa que es el original Pero no es el original Y si hay dos Tres Cuatro Todos pensarían Que son únicos Bueno Y está todo ese planteo De Que pasa Si nosotros Pasamos a ser Buena máquina Estaba muy bueno Muy bien Está muy bien escrito El juego Es lentito Es accesible Iba a poner Un penumbra En este puesto Pero Y Pensándolo bien Lo pasa con Camión En cualquier aspecto Tanto Jugabilidad Y Tal vez no en historia Porque son distintas Porque siempre Todos los juegos De Frictional Tocan algo Filosófico Pero Bueno Pero capaz la historia Es mejor para uno Si le gusta más Para el lado que va uno Es subjetivo la historia Si le puede gustar más una a otra No tiene que ser mejor o peor ¿No es cierto? Son muy buenas las historias Pero Esta es distinta Y la verdad que la jugabilidad Se acerca mucho A los juegos actuales Del estilo Eso de que tenés que abrir La puerta vos a mano O tener una caja La levantás Viste que arrastras el mouse Te voy a preguntar yo Que bueno Cuando hiciste el especial De De Halloween Habías mencionado Todos los juegos de Frictional Casi Pero Creo que te faltaba De De Bancard Si Si Ese lo arranqué Nunca lo terminé Ese se genera Proceduralmente El mapa Ese está bueno Ah De Bunker Es que es una amnesia De Ranker Claro Habías mencionado Los otros tres Y me acuerdo Que le habías mencionado Que ibas a jugar O que pasó Pero que ahí El de Bunker Es el de ¿Es con actores? La película Claro Sí ¿Están seguros ustedes? No, no, no Amnesia De Ranker Ah Adelante Volví a la primera parte No boludees Chicos No boludees Escucha Y se habla como El orto Boludo Che Entonces este está bueno Sí, está bueno Tiene muy buena historia No, lo puso en la lista Porque dijo No, no Porque si no tuviera tan bueno Sino un mazo Mazo El juego está muy bueno Te planteaba el tutorial Como si estuvieras Sos garra Estás en tu casa Haciéndote un café Viste No, no empieza más El psicólogo Empieza a hablar En el fajorcito En ese tutorial Como de ocho horas Pongo Supernatural Dura bastante Dura bastante Esa mierda A ver Se juega a la 3 de la tarde Dice No, pará Vos tenés que venir a la 9 Yo arranco a la 9 La menina es a las 7 de la tarde Vuelve mañana No, no, no Mañana no porque es sábado Vení el lunes Vení el lunes Bueno Todo juego El primer persona Que te habla El personaje A sí mismo Dice Tengo que agarrar las llaves Para ir al médico La cosa es que El chabón tiene retraso mental Porque no sabe Dónde guardó las llaves Y la tenés A la casa Eso le puede pasar A cualquiera Claro En Argentina Arrancas tranquilo Con ese tutorial Te meten en una máquina Donde te escanean Para hacer un chequeo médico Y spawneas en el 2300 No sé cuánto Abajo del agua Qué mala leche Peor que ir a Fernández Pasa Claro Pasa después sin ayuna Por eso quedó así El Soma El Soma Lo pueden comprar Por 44.172 Pesitos Hostia, boludo Sí Estoy con estima abierta Con matecito Así que es precio oficial Corsario 44.000 pesos Esperen una oferta Chicos diría yo 30 dólares ¿Este es uno solo O son más de uno? Es uno solo Este es autoconclusivo Ah bueno Me entendió Bueno dale Sigamos No lo escuché Gracias a Dios Estaba leyendo el precio Vamos con el 9 Paquito Vamos con el 9 Este ya me da orgullo Ya me da orgullo ¿Lo jugaste? Sí, obvio ¿Cómo no lo digo Galoni? Gaso Creo que es mi infancia Totalmente Bueno no Yo ya era un poquito Más grande Yo ya lo comproba Por la tapa Gaisy ya estaba yendo Al pachá de joda En esta época Al cocodrilo Estaba yendo Al cocodrilo Bueno El Oni Así A seca Oni Que voy a decir Bueno estoy medio Vale con samurái Demonio No, nada que ver Es un juego Es un fighting game En tercera persona Donde Encarnás a una Agente de policía Especial Ah Makoto Kusanagi Trucha Claro Es un Ghost in the Shell Sí Este Que bueno Tiene que Disolver Y eliminar Una célula Terrorista Bueno Es una historia Cyberpunk Muy bien ambientada Para la época Lo que más llama la atención Es el modo de juego Que tiene El gameplay Es un juego de pelea Tipo Lo que juega El Gingo Pero pasado A un juego En tercera persona Es un beat'em up 3D Digamos Claro Sí, sí Pero veo Por lo menos tenés arma En su época Estaba Muy bien hecho El sistema de pelea En su época Lo ves y medio ¿Qué era? ¿Play 2? Play 1 Sí, salió para Play 2 Yo lo jugué en PC Y lo hizo Bungie Antes de Hal Antes de que sea No, Bungie ¿No era Play 1 y PC esto? No, Play 2 Nunca lo pude conseguir Para Play 2 Yo lo jugué en PC Sí, yo me acuerdo Sí, yo me acuerdo Que era re común Ver la publicidad De Lonnie En toda la revista De videojuegos Que por supuesto Tenía la La minita La protagonista Con un diseño Pero así Bien waifu Zarpado Sí, muy lindo Era Ghost in the Shell Es Ghost in the Shell Sí, sí Eso Y la otra Como era Cybercat No, ¿cómo se llamó esa mina? Una toda vestida negro Que era como un policial Cyber Bueno, no sé Que pasaban en MTV Decías vos Sí, algo así O en Locomotion No me acuerdo Algo de Cats Sí Anime de Cats Sí, no sé Garfield Bueno, no importa Agarras No, no Pero es como que Da esa Darío dice Iron Flux Dice Darío No, Cats Ahí me parece Que es lo que estoy diciendo Yo A ver Ahí quiere decir La palabra cat Él está buscando gato No, no Pero Iron Flux No creo que sea Bueno, no importa No, sigamos Juegazo este Juegazo 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 Hoy en día Lo tenés que truchar No hay forma De jugar de otra manera No, liate Encima No es un juego Muy largo este, ¿no? No, no Debe durar 6, 7 horas Eh Te lo podés pasar En una sentada Si tenés ganas 9, 10 Para gente del sur Igual donde te pica No, pero Jingo Lo pasa Claro Jingo lo pasa En 3 horas Porque él Sale corriendo Se mata todo Garra Garra ¿Lo hacés vos o lo hago yo? A ver, no ¿Qué chiste tenés? No, porque Si quiero jugarlo ahora O ni me gasto No, no Muy bien Muy bien Hoy venimos con Larvis de Clay Y Corona Muy bien El juego 7 Paquito ¿Qué tenemos? Bueno El modo Warfare 2 De Call of Duty Modo Warfare 2 Del 2009 Si mal no recuerdo ¿Quién me esperaba Un Call of Duty? Mirá vos Juegazo Juegazo No digo que sea malo No digo que sea malo No, no, no No me pongo Call of Duty No Pero era en la época dorada Fue el último juego De los creadores De Call of Duty Que hicieron Después el test Casi en picada Porque no tenían Ni los guionistas Ni los directores Ni nada Mi último Call of Duty Creo que fue un Medal of Honor Que no era un Call of Duty Era el que cuando Te bajaban A uno le daban arma Y a otro no ¿Te acordás cuál era eso? Ah, sí, sí Era Medal of Honor o Call of Duty eso Creo que éramos Porque no era De Stalingrado eso Claro que Vos tenés que seguir Al Call of Duty Y a vos te van balas Y no te van rifles Entonces tenés que seguir a uno Para que te lo maten Y agarren el chumbo Estaba muy bueno Es una de esas Creo que en todos los juegos De la Segunda Guerra Es como el día D ¿Viste? La invasión a Berlín Son esas misiones Que nunca van a faltar Nunca olvidaremos Las a llamas Del Wolfenstein Este sería el 4 ¿No? Este vendría a ser el 5 El 4 es el Modern Warfare 1 Ah, ese fue yo Esta es la continuación De la historia Claro, tenés razón Tiene No, es excelente En todo aspecto Para mí Fue el clímax De la época De los shooters Multijugadores En el momento Las escenas que estamos viendo Me vas a acordar mucho De la película De La Roca Sí Cuando salen El grupo comando Sale en los baños De la prisión Que arriba están Todos los marines Y los recagan a tiro Bueno La campaña Divertida Como la mayoría De los cutis Antes de que fuera Anuncida ¿Porta también? ¿Como ahora? No, en su momento Era lo que duraban Las campañas 5 o 6 horas Sí, o un poquito más Tal vez Ahora duran 2 Por eso te digo Ahora dicen que duran 2 horas 7 por ahí Ah, bastante No, está bien Sí, entre 8 y 10 horas Sí Tiene cooperativo también No para hacer las misiones Pero sí tiene Como ponerle No sé 20 misiones Que usan fragmentos Del map-up Tenés el objetivo De matarse Digilosamente A 20 enemigos O cosas así Que son bastante difíciles Eso en la Play 3 Con un amigo No, pasábamos jugando Tipo, nunca me voy a olvidar Hay un nivel Que estás en la favela De Brasil Que te vienen Como 15 jugernouts Que son un bicho gigante Con metelladora pesada Que Le tenés que reventar A bombazo Y no se mueren Y nada Matarlos a esos Es un quilombo Porque llegan a venirte Como 4 simultáneamente Este Y después Bueno, el multijugador Que fue Una locura En su momento Creo que no hubo Otro juego Que le llegue A los talones No tal vez en cantidad De usuarios Porque obviamente hoy En día es más accesible De una computadora Este Pero En lo que es jugabilidad Una locura Muy bien balanceado No, voy a decir prensa Porque me confundo En la cantidad De guardar los Utica Y por tanto Entre 20 Y se hacen mucha luca Es que es modo morfano No, yo Yo tengo una oferta Activision en Steam Y los juegos más viejos Están 20 dólares En oferta Ah, 20 No, tenés que buscar Una oferta No, ladrón No, olvídate Hoy en día Lo tenés que jugar Pirata Y jugar en servidores Pirata Me estaba fijando En Steam Que tiene 93% De resenia positiva Tenés también personas Con Y era una época Donde estaba El 90% De la gente Que jugaba Era De forma pirata Creo yo Y sí Aparte en esa época Los grandes pilares Era ese Y el Battlefield 3 Ni había salido Todavía No No había salido No En 1942 Claro Por eso Que ya estaba Medio viajún Para esa época No Es otra cosa No, no Está bien Pero como para el público Más o menos de ese lado Era algo Si iba uno Si iba al otro Sí, sí, sí No es que no había oferta Claro En este juego Estaba en la Xbox En la Play 3 Estaba con la juguera Full también Sí, sí Creo que Xbox Tenía Halo Claro Halo 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 ¿Lo habíamos dicho? Sí, bueno Gears of War Ponele, ¿no? Son otros tipos de juegos ¿Cuál? Gears of War Digo, pero es otro tipo de juegos Sí, bueno Tenía su Qué Qué loco, ¿no? Porque en esa época A pesar que hoy en día El Medal of Honor Ya no lo conoce nadie No Era impensado En esa época En un momento Que el Medal of Honor Era como Top top En los juegos De segunda guerra mundial Y de repente Ahora no lo conoce nadie Es que los chabones Que ya en el Medal of Honor Este Se fueron Los Duty, creo Sí, probablemente Viste que hay como Dos equipos acá Los Duty Uno que hacen los Black Ops Y otro que hacen los Warburg Sí, está Tripwire Y la otra Que no me acuerdo Sí, no, no me acuerdo No sigo tanto los nombres Pero sí va por ahí Así que Copado Este es tu sete, ¿no? Vamos al seis Sí Bueno, el seis es No, pero No, pará No, pará Pará, pará Lo estamos confundiendo Pobre pibe No, por qué El ocho Y ahora vas al siete Al siete No, boludo ¿Por qué saltaron al seis? Por eso El ocho Después hacemos el siete Bueno Claro Si no hay orden Igual Perdón Ah, no, perdí un número Dejen de hablar Dejen de hablar del siete Paquito Por favor Claro Bueno, otro jueguito Número X El príncipe Warrior Within El alma del guerrero Me quedo con el Son of Time El Son of Time Ah La cosa que este fue el primero Que jugué Ah, bueno Se la jugué el primero Ahí fue que este Es más o menos lo mismo Igual Es más o menos lo mismo Pero es una estética Más oscura Tiene una historia Más adulta A mí me copó más Yo cuando jugué después Al Son of Time Dije ¿Qué es esto? Sí, pero En realidad Lo loco de Son of Time Era la mecánica Del retroceso Era una locura En esa época Pero este también lo tiene Está bien Pero otro día fue la novedad Este para mí fue Este fue una mejora En el combate Claro Ya había salido God of War En el mercado Y que Bueno Como se mama De God of War Este Bueno No hay mucho que decir Ya lo dijimos en dos segundos Contrastando con el anterior Este Yo te puedo decir Yo te puedo decir Que fue Hasta lo que te han salido ahora Que aparentemente son buenos Que no jugué El último Prince of Persia 3D Bueno Porque el siguiente Que era que iba con la chabona Y que era horrible Los dos tronos Los dos tronos Y los dos tronos Era malo Y después hubo uno más Que iba con una mina Que era tipo Seljadding Horrible No me acuerdo No Forgotten Memory No Forgotten Sands No sé Horrible era No te podías morir Si te caías un pozo Venía la mina Y te salvaba Ah no Vos decís El reinicio El reboot No, no, no Que era tipo Seljadding Uno que es entre El Sand of Time Y el Warrior Weedy Después salió uno Príncipe de Persia Se llama Ah, ok Que es el que tiene El guantelete Que decís vos Claro, horrible Ese sí Yo lo jugué Con otra visión Y como que lo pasé Con agua Pero es feo Es aburrido Es como un plataformero Súper lineal Y súper bonito Para el público Es como Si te ponen a llorar Porque moriste En este juego Tranquilo No te moriste Claro Le tengo ganas Al último Con el negro De Rocky Aparentemente El negro Pero 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 sí No es el mismo Estilo de juego Es un Metal Bania Ya sé Pero bueno ¿Qué les pareció peor? ¿Los juegos después De este O la película? No, vi la película Por suerte La película es muy mala Pero la película Muy bien elegido El de El de Anónimo ¿La película vieja Dicen ustedes O hay una nueva? No, la del Chaunque de Legolas Hacía el No, no El día después de mañana Claro Ah, mirá Peor Bueno, pasa que yo No tengo nada De Prince of Persia La película Sin conocer la saga Me gustó A mí creo que No me gustó En su momento Y la La esperaba con hype Pero creo que A mi viejo Le gustó Pero a mi viejo Es de ver las cosas Sin conocer Claro Lo que sea Y como película Es como ver No, me pasó lo mismo Sí Es que Yo tengo igual La teoría De que Si se cagan En la obra original Pero hacen algo Agopado No me jode No, si la película Es buena Y se entiende Ya está A lo sumo Bueno, acepto Que usaste el nombre De algo que me gusta Porque te trae gente Nada más Sí A mí Gingos Me hizo ver Con cariño A vos vivos La serie De Netflix ¿Por qué? Porque yo la estaba odiando Y si lo mirás Como si fuera Solo tomamos el mundo Y hicimos lo que queríamos Para hacer algo nuevo Pero con mensaje No le pongas 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 O hace otros personajes ¿Por qué? Es la mirada De otro chabón Sobre un universo No rompa La obra original No se rompió Sigue ahí No sé Claro Sí, sí A ver maestro Sobrevivimos Dragon Ball Evolution No minché los huevos Listo Ya está Ok Puso la pizca Sobre la mesa Ahora Salió Dragon Ball Evolution Y si ya después de eso No se destruyó Dragon Ball Ya está No hay nada que pueda Estribuir Un abuelo original Igual Dragon Ball Evolution Soccer Tenía que haber salido Después A quien le tengo O el que no me llamo A la mierda A quien le tengo ganas Al príncipe de Persia De Rogue Que está por salir Ahora que son de los creadores Del ¿Cómo se llama El Rockline? Que es el choncito Que tiene fuego en la cabeza Que lo juste mucho Con vos Sin vos Yo también lo jugué mucho Juego en la cabeza Mitrovania Rogue Like Es un Rogue Like Que es pixel art Es un ojo Es un ojo El choncito Que cuando lo matan Vuelve a arrastrar O sea el cuerpo Se sube al cuerpo De vuelta Y Se me fue el nombre De la cabeza No ¿Eh? Bueno De los creadores De ellos Que no me acuerdo Ahora el nombre del juego Y no me voy a acordar Porque la vida es así Están haciendo un principio De Persia Rogue Like Tipo de juego animado 2D Hermoso lo que se ve Hermoso lo que se ve Pero se me fue El nombre de la empresa ¿Cómo entonces es un ojo? Que se prende fuego Que va para atrás Es un Metro Ibane a Rogue Like No me acuerdo del nombre Sí tampoco Todos nos olvidamos El nombre de ese Pero ¿Cómo es el personaje? ¿El del juego que va a salir? ¿O el juego que estoy hablando viejo? El que estás diciendo vos Que es conocido Supuestamente Sí Lo estuve googleando Death Cells Death Cells Death Cells Ahí está No voy a poder seguir adelante Si no me acuerdo El nombre del juego Y el Príncipe de Persia Barro Boutin Está 2.341 ¿En dónde? Está barato En el dinero Sí Tiene 80% de descuento Si no lo vas a tener que pagar Como 11 lujas Así que Júbalo en la Play 2 Chicas Si la tienen Desemógenla Sí Ahora sí Pasamos al 6 Que es el 7 Pero acabarse el 6 Vamos a ver ¿Cómo está el 8? ¿Cuál es? El 7 No Estás mensajeando ¿Para qué? Chiquito Ahí estamos Ahí vamos Arranca o no arranca Siempre No es que ya lo tengo Tengo que cambiar esto Tienes el látigo marcado Lololo Bueno Un de los mejores Si es por no decir El mejor RTS Jamás creado Totalmente No No El Age 2 Sigue teniendo Una comunidad Enorme El día de hoy Eso no puede decir Taylor Swift También tiene Una comunidad enorme Hay mundiales Hay mundiales De Age 2 Papá Hay películas De Age of Empires No Así que Aparte aguanta Taylor Swift Hijo de tu madre Me paro En este momento Hay 17k de personas Jugando solo En Steam Mirá Así no va Porque no tienen Otro juego Igual Te voy a decir algo Para mí Estoy totalmente de acuerdo El Age 2 Es el mejor de todo Pero yo El Mythologies Lo disfruté mucho Nunca me gustó Nunca me lo pude tragar Pero a mí es porque No me gustan mucho Todas las Las dioses Romanas Griegas Pero eso de crear Un monolito Y que los chones Vayan a regresarle Para que ganen una potencia Y después de tirar El dios Al chabón Eso me parece Compártelo No Es que la parte White me gusta Pero la otra parte No Juegaso El Age 2 No entiendo Por qué no está Para celulares Te juro que no entiendo No No hay ningún Age Hubo un 2 Sí hubo un 2 No Pero no es el original Es un clon Que se llama Age of Empires Age of Pasa que si no es Sentable Es imposible ¿Cómo hacerlo? Bueno Seleccionar una tropa Seleccionar T20 Hoy en día se puede Si tenés ganas Podría Tipo arrastrado Además no lo vas a jugar A nivel competitivo Extremo Ahora lo voy a ganar El campeón mundial No No digas que no Porque ya se lo van a tomar De challenge No No hay que comentar Un RTS El que puso Las bolas sobre la mesa E hizo escuela Este fue antes de Warcraft 3 ¿No? Sí Es el padre del género En la época no existían Los polígonos Era prácticamente Lo único polígonal Que veía Era los cinemáticos No Pero hasta ahí nomás En 99 Y Warcraft 3 En el 2002 Bueno Son 3 años de diferencia En una época Que eran 3 años de diferencia Sí Bueno Si es antes Antes Si fue un día No No 7349 pesos Con 50% de descuento Hoy Y la Definity ¿Sabés qué es lo mejor? En Warcraft 3 Le siguen agregando contenido Le siguen metiendo Razas Campañas Gratis ¿Cierto? No, no pagas Oh No lo vas a chequear No lo vas a chequear Decís que gratis No te colectivas ahora Ya no tenés que bajar tu mod Lo único negativo Que le pongo Así como sello Paquito Nostálgico Es que no tiene Las voces originales En español De España No Ya no tenés a Soy William White Ya no tenés esa voz Ahí molestando Voy a ir ¿A dónde vas con ese gran ejército Saladino? Claro Este Lo único punto negativo Que le pongo Hay un chabón Que iba a hacer un mod Pero quedó en la mitad Del proyecto Para poner las voces originales Pero sí Dejame las voces originales Y el nuevo contenido Que meta Sí Obviamente Hacerlo con nuevas personas Claro Pero las voces viejas Para mí En un remaster Tienen que estar Tienen que estar Bueno Ahora sí Vamos al puesto extra ¿Cuál queda ahora? No Hay uno antes El dos antes El puesto extra Ok Mándale el shinguito Bueno Este es todo poquito Para mí El mejor juego de arcade De convicción De vehículos New for Speed Sí señor Creo que es uno de los New for Speed Con más comunidad que hay Sacando del Underground 2 Que también es Muy muy imparecido Este Música Un 10 Este era mejor Mirá que El Underground 2 Era muy bueno Pero este Sí para mí Le pasó con un capo La conducción Es súper distinta O sea fue una evolución Copada Sí 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 Y hoy en día Es de los juegos Más modeados De New for Speed Que hay Es que fue el último Gran New for Speed Sí Sí para mí La realidad es esa No hubo uno Que se le compare Y eso que pasaron 20 años ya Sí Y como 20 juegos también Sí sí Por eso Es que salía uno por año Y después venían Los Pro Street Y viste que querían Cambiar un poco Pero nunca pudieron Largar un juego Más o menos El Undercover Por ahí Llegó un poquito Es que era Era todavía en la época De que usaban El mismo motor La conducción El Undercover No El Undercover Tiene el mismo motor Pero el Undercover Como en el 2000 No discrepo Lo que dicen Pero yo le tengo Mucho cariño A la saga Burnout Son lindos Los juegos Burnout Ah pero otra saga Claro Dije No discrepo De lo que están hablando Yo no discrepo Pero lo Mortal Kombat Me gusta más Pero son como Dos juegos de auto De arcade Pero de distintas cosas Esto es como más Sí Carreras clandestines Lo otro es flasheada Claro O si a mí Yo tengo que poner Dos pilares De juegos flasheadas De autos Elijo Del mismo estilo Porque no es Comparable con Karma G'don tampoco Claro Este es El Burnout Y el Flatout Claro Ahí se está parcial A mí me parece Mucho más divertido Eso de Bajar la colina Clavar el freno de mano Chocarte Y que salga El chabón volando Y acomodarlo Para que entre En el agujerito Y eso me apunto Porque tan le cojo El chabón Bolero Bonísimo Pero No sé yo Burnout Paradise Le he dado A platinar Es muy lindo juego Burnout Paradise La mecánica La mecánica que en la ciudad Cada semáforo Sea un evento Es algo Que pocas veces vi Así que está ocupado Pero este es muy bonito También Este lo que tiene El Most Wanted Es que los autos Son muy icónicos Hoy en día Ya Qué pasa Claro Sí Sí Aparte O sea Los autos Y también No solo el auto En sí Sino también Como el auto Particular Qué ploteo tenía Qué modificaciones tenía Al punto de ver Claramente los jankings Porque tienen guita Qué pasa Nosotros jugábamos esto Paquito por ejemplo Cuando teníamos No sé 15 años Ponele 15 Por ahí vos tenías No sé 12, 13 Qué pasa Esa gente Como nosotros Lo jugamos en esa época Ahora Tiene un laburo Y en Estados Unidos Tiene poder adquisitivo Y no sale tan caras cosas Entonces Qué están haciendo los chabones Van y se compran el auto No sé Se compran el Mustang De esa época No es tan fácil Hacer eso igual La ruta No, no, no No es fácil Entiendo lo que dice Es que si un auto Esto es arrancás Con auto De que ama Media baja Acá ya el auto Más pedorro Que te cruzaba Un Golf GTI Acá te sale Un ojo de la cara Tenés que De caso En modo de pago O sea Un Mustang Como el del Como el del Most Wanted Lo conseguís usado Por ahí por 5 mil dólares Allá No es caro Claro Y después sí Obviamente las modificaciones Obviamente va a salir A lo que voy Es que la gente Es como Se marcó tanto En la cultura Digo De este juego Que ya Empieza a impactar En la vida Digamos De las personas El M3 Esto después lo traigo Para otro momento Igual Porque no lo preparé Hubiera estado bueno El M3 Otro informe El GTR El GTR Que sale En el Most Wanted El clásico M3 Hay toda una historia Detrás de la competición Del NASCAR ¿No? Del NASCAR No me acuerdo Cuál era la competición Y la gente Está agarrando Ese M3 Puntual Y lo modifica Viste Yo te pasé Un par de De páginas Digo En Instagram Que los chavanes Compran el auto Y lo modifican Todo como Sí Es buenísimo Es enojo No es Aparte el juego Es una locura Porque Tenés combate de jefes Y le podés ganar el auto Y te acordás Todos los autos De todos los jefes Tienes misiones secundarias Que están súper ocultas Que entras a la computadora De los policías Y tenés todo el listado ahí No puedo creer Todavía que no haya un juego Bien hecho De Rápido y Furioso Sí Son los Need for Speed Claro Hay un juego De Rápido y Furioso No Dijo bien hecho Bien hecho Dije Ojo Pero es playero Como la película Es buenísimo No No Ni siquiera eso Eh bueno Ahora sí No sabía No sabía Dónde iba a caer Solo tuve fe Tuve fe Una última cosita A agregarle El juego Most Wanted También tiene Este ¿Cómo se llama esto? Misiones Ah No me sale Hitos No No El tema de Hitos El del Malito Si no había una sección Tenía single player Multiplayer Una parte De desafíos Ahí está Esa es la palabra Que acá Desafíos Que tenías Sesenta y pico De misiones Que te ponía un auto La máquina No aleatorio Que era el auto De la misión Y tenías que cumplir La misión Que te decía Que era normalmente Llegar a tal lado Tal tiempo En esas Cronometradas O hacer algo Con la policía Pues ah bueno Porque te dan auto O sea en una Que manejas un taxi O un camión No jugué nada No jugué la historia Y jugué la historia 20 veces Pero es que De ahí Eso estaba bueno No me acuerdo No entendí el final A la radica No pero No es que este juego Boludo Cada vez que En esa época Cada vez que salía En Need for Speed Me lo Iba O al Bully Shopping Este Canguro Que estaba ahí En Munro O iba a Taco Y le compraba El día uno Que salía el juego Iba y le compraba Y me lo ponía De sombrero Hasta que no terminó No paraba En realidad Era Es que fue El pico máximo En Need for Speed En esa época Salía uno mejor Que el otro La época Donde terminaban Los juegos Claro Y bueno Iba al secundario Nomás Así que El mundo Estaba muy bueno También La parte de la bahía Viste que estaba El muelle Con los localcitos Y se la agarraba Estaba todo muy bien Lograda Si, si Muy bien Bueno El más buscado Siguiente ¿Cuál sería? Bueno El siguiente sería El armor del core Stays, Fires of Rubicon Iba a poner El armor del core Last Raven Pero Eva Todo nostalgia Deficitelo Deficitelo A lo bien hecho Y este juego Lo pisa En todo sentido No hay comparación Tiene presupuesto Ya está Arrancamos por ahí Ya la necesito Tiene que ser muy poco A comparación De otro juego De Prone Software Este Nada Manejas un robotito Super mega Hiper Con tu Customización Que es El 99% Del gameplay Customizar tu robot Y después Ir a hacer las misiones Que te requiere La historia Está bueno Porque tiene como 7 finales alternativos Este no Este tiene 3 Pero Tiene un montón De misiones De misiones Intermedia Que tenés que hacer Como Misiones Específicas O tal vez una misión Que se parte En una En una encrucijada Y tenés que Como siempre Tomar Acciones Distintas Y desbloquear Alguna misión De por medio Para que te Trigree El final Y un montón De cosas Así Como Todo juego Ponja Todo juego Ponja De Robotos Gigantes Este Pero Así todo Creo que Es una puerta De acceso Al género Para la gente Que juega Este tipo De juegos Y sabés Que me di cuenta De que salió Este juego Está empezando A ver En Coming Soon De Steam Un montón De juegos Del estilo Es como Claro Yo creo Algo movió A ver Está bien Entiendo que Tiene su dificultad El juego Lo que vos quieras Pero Los juegos Viejos Son más Rústicos Por decirlo De alguna manera De su manejo Este lo hace Bastante más Accesible Al ser actualizado La forma de manejar El robot No sé cómo Explicar De otra manera Es súper cómodo Manejarlo No tiene cosas Toscas Como en los viejos Que tenías Por ejemplo En los viejos Tenías un rectángulo En la pantalla Y Poner el objetivo Adelante Adentro del rectángulo S Para poder meterle Un tiro Era complicado Y más en la época De la Play 1 Que tenías que mover La cámara Con los cerros ¿Viste? Ah, todo me loco Cargo Eres el último Entonces que salió En esta hora Sí Y Tienen que tener Una expansión O si No creo que sea una expansión Creo que va a salir Otro juego Que normalmente Lo que hacen En los Armored Cores Por ejemplo En la Play 1 Era sacar un juego Después sacaban Como juegos Standalone Pero podías poner El save del anterior Y tenías todas las piezas De robot Que podías conseguir En el viejo Que en este No podés conseguir Pasaba lo mismo En la Play 2 En la Play 3 Con el Con el Armored 4 Y el 5 Podés pasar En respectivo Porque son distintos Universos Pero tenés el 4 Y la expansión del 4 Que es otro juego Igual de grande Le podías meter El save Y acá imagino Que van a hacer Lo mismo Van a sacar El Armored Corsair Fire O Neptuno Y vas a poder Jugar con el robotito Viejo Que tenías Y si lo querés comprar Solo está 70.685 Pesitos Chico Tranqui Tranqui Para el bolsillo Del caballero Y si le pones 12 lucas más Te llevas la deluxe Que no trae nada Te trae un libro De arte digital Y la banda sonora Ahora se la escucha En Youtube Claro Spotify Claro Muy bien Bueno Ahora si Mención de honor Mención de honor Yo acá Me hago encima Mención de honor La cosa que Fue de Argentina Salió muy poco Es un juego Porque solo nosotros Porque es un juego Esto Solo nosotros Que vamos a jugar mierda No Pero para Para la época Era un juegazo No Olvidate Andaba Andaba con Dial app Telefónico Papá Por eso Era un juegazo El colegio entero Estaba jugando esto Mi hermano En la región Online Mi hermano jugaba Yo lo veía jugar Y no entendía una chota No te preocupes Mi viejo me decía Lo mismo Es más Me decía Compré una placa De video Para que sigas jugando Esta mierda No Era un juegazo Era un juegazo Juegazo El ajite El ajite El ajite El ajite Ahora me te chupapota Con la U El beba Si Ahí está Pero que manita Que servidor jugabas Me vibraban las manos Al jugar Como que te vibraban las manos Ahora Nunca te pusiste nervioso En un jefe O algo No vos Porque no jugabas Si Nunca llegué Al rey petroleriano Igual Porque era muy áspero Era muy áspero Tenía que ser level 30 Por lo demás Para llegar Al rey petroleriano Y estoy grabando Dice acá El que está capturando 3 frames por segundo Blackito Blackito ¿No sos vos Paquito este? Un early Paquito Vamos a dar contexto Esto fue un juego argentino Desarrollado más o menos En el 2002 Poner una cosa así Open Source Y había Que hubo un montón De servidores Tal vez Garra Jugó yo que sé Al Tierras del Sur Al Argentum Online Original Jugué Alcon Alcon Fenix A.O Fenix A.O Yo no Cuxify Casi llego ¿Jugó al Cuxify Se llamó? Si Había uno que se llamaba Cuxify Era un grupo de música Eso También Pero era un servicio Este es el mejor ejemplo De un juego Que para que Para recomendarlo Tenés que Agarrar a la persona Que se lo estás recomendando Porque esta es una lista De recomendaciones Recordámoslo Y tenés que decirle Para entender Por qué lo recomiendo Tendrías que haber estado ahí Porque no hay forma No hay forma No hay forma Se lo hice jugar a un amigo Y no hubo forma No, no hay Claro Este Que no lo conocía obviamente Y a mí tampoco me gustó Porque todos los servidores Cambiaron algo Por ejemplo Ya no tenés los puntos Yo jugué Al Imperium Al server S Sí, también Este pero En todos los AO Era tener Cada vez que subía nivel Tenía 5 skill points Que se lo ponés A cualquier cosa Y si se lo ponías Algo que estaba subiendo Tal vez ya no subía más Porque la reca Es un juego Donde la cagaste mal Y no había forma De arreglarlo Que hacerte otro personaje Bueno Sacaron todo eso Y hace poco Pusieron un server clásico Que dije Oh, qué copado Voy a poder entrar Subirme mis 65 puntos En equitación Ir a Tiama Y comprame mi montura Sí Pero no Sacaron todo eso No No Dejame cagar ¿No hay más monturas? Dejame poner un punto En navegación Y hacerme mi barquito Qué lindo Hacerte el barquito Eras muy cheto Si tenías la posibilidad De hacerte el barquito Eras muy cheto No, no, no Era muy bueno Muy zarpado el juego Y estabas aburrido Te ibas a Nix A pescar con la caña Y te ibas a hablar Con todos los borrachos Eso Vos sé Encima la música Me trae una nostalgia La realidad es que la música La choreaban de todos lados Sí Los anillos De todos lados Los sprays de las cosas Las pociones del Diablo 1 Claro También Sí El ruido de la pota También Pero Lo pasaban por mí Sí lo hacían mí Los temas No sé si lo hacían ellos O lo conseguían ya chureado Así No sé si lo chureaban Era la época de guitarro Así que se Incapaz Puede ser Pero No sé La musiquita de Google La Tor Viste La musiquita de Vanderbilt No me trae una nostalgia Voy a A contar una anécdota No sé si la conté En el programa El público se renueva Año 2005 Sí Viaje egresado A Carlos Paz Nos hacemos Las campelas De egresados Sí Todo el curso Eh ¿Qué he tenido? Te digo ahora Que ya la contó 12 años La conté ¿No? Acá en el programa La conté ¿O? Sí Pero la conté La conté La conté Bueno La trato de resumir La cuestión es que Yo me agarro en la campela Y me pongo garrafo Mi apellido Me decían así En el colegio Pero resulta que Un amigo mío A su personaje En el ago Le puso garrafo Entonces Estábamos volviendo En el patio Del recreo En el patio En el recreo Y viene una mina Una compañera Del curso Me dice Che, che Acá unos pibes Te están llamando Me dice Y eran unos pibes Que eran tipo No sé Cuatro o cinco años Más grandes Que yo Entonces fui todo así Sí, un miedo Dije ¿Qué onda acá? ¿Qué onda chico? Vos agarrafo El de la O Me dice O sea Los chabones Dentro del mismo colegio Jugaban al mismo servidor O sea Era A eso A eso llego Y lo peor Es que no eras vos Y no Y le digo No, es un amigo Que se hizo el mismo personaje Que se yo Y cuando le fui a montar al pibe Se me cagaba de risa Me gusta que Nuestro garrafo Es un personaje también ¿Viste? Claro Pero ¿Qué pasa? En el barrio En el colegio Y en el ciber Del barrio Ponen Claro Estábamos todos jugando Entonces Era como que nos conocíamos Todos Así que nada Ese impacto Por ahí cultural Tuvo En la gente ¿Ustedes se acuerdan Cómo llegaron a eso? Por amigos Mi ex Miñado Mirá Mirá Que jugaba a eso Y vos te prendiste Era gem en el servidor Mirá ¿En Alcon? No No En Imperium Ah en Imperium Mirá Era grande Imperium Igual también Sí, no Era el server más grande Porque Alcon Después cayó Imperium es el único server Que sigue hoy en día En pie Mirá Pero volvió Igual Alcon O no De alguna forma Sí, pero no Volvió en la cuarentena Que Claro Que estaban todos al pedo Era el original Y No, le agregaron a NFT Viste Estos apelotudos De la cuarentena Sí, sí Hay una rehistoria Porque eran dos argentinos Nomás que hicieron esto No hay que Hubo un equipo Y hoy en día Los servidores De De Argentum Duran Ponerle Sacando la duración máxima Que puede llegarte En un server Es La comunidad Lo que hace es Probar Las primeras semanas De cada server Tipo Porque si no Ahí empiezan a morir Los juegos Como abrió Un server nuevo Vamos a probar Juguan dos semanas Que llegan a nivel máximo Se cagan a piña Lo gracioso del server Claro Después, bueno Se van todos Van al siguiente Y así Hacen eso Mil grandes servers En server Sí, no Pero no tienen consistencia Sí, sí No, porque aparte Sale plata Tener un server Cosas así Y vos ves que los Los que desarrollan Ese servidor Empiezan a manguar Guita Empiezan a cobrar De acá Para allá Es que sí Tratan de sacar Plata por todo lado La cosa que no digo Que no se haga En esa época Pero era distinto Creo que limpé No era por cafecito Los primeros Que empezó A monetizar cosas Mira Que yo ahí Justo me empecé a ir Cuando tenías Podías cargar Créditos premium A través de Del celular No, mandabas Una semencia Sí, sí Claro Y pasaban Puse ahí Publicidad Abajo del inventario Me acuerdo De altapendeja No No, no, no Tantos mil Boludo Por favor Por favor No vayan Gente del público A altas fenejas No, no sabés Si existe No crees No crees Alguien va a probar No, el fotologo vino después Boludo No, no Era de esa época ¿Sí? El argentum El auge Hasta la caída Más o menos Son como 10 15 años No, no Sí, eso sí Claro Yo dejé después Yo dejé jugar No sé Ponerlo en 2012 Por ahí Ah En el fin del mundo Claro En el fin del mundo Yo lo que me puede Llamar la atención También Es que O sea Nosotros Conocemos El argentum Y eso Porque bueno Le hicieron dos argentines Eso Pero yo Me gustaría saber Tipo a la gente De otros países Tipo Uruguay Brasil Cosas que Ahora llegaron Este juego Dicen ¿Cómo carajo Salgó este juego Hasta acá? ¿Y quién fue El que filtró El juego A otros países? Estaría bueno A mí A mí lo que me Sabés que me gustaría Vos esto La gente que lo hizo De estar accesible Es como para Inmitir a uno Y ponerlo a Paco A hacerle preguntas Porque es increíble Todo lo que hablaron De este juego Del orto Boludo Agarré Y los Pudijen Mirá cuánto tiempo Que estuvo La gráfica La saqué Pudijen Van a cerrar La conversación Pero le tienen Un amor a esto Que a mí me sorprende Lo peor Es que Casi no hablaron Del juego Hablaron No porque hablé Con un amigo De la colegia Y yo soy Claro El nivel De nostalgia Me chupo Es uno Es uno De los primeros MMO Claro Me sorprende Digamos El nivel De nostalgia Que genera Yo lo veo Yo lo traté De jugar En el 2000 No Es un Sí De jugarlo Era 2003 2004 Lo traté De jugar Y fue como No No lo entendí No lo entendí Lo mandé a cagar En dos No se entiende Te juro Que no se entiende No sé cómo Yo me acuerdo De lo que Dije que esto es una mierda ¿Qué es lo que no se entiende? No sé por qué Lo seguí jugando A la fuerza Tal vez era lo único Que tenía Y tenía opciones mejores Para jugar No Aquí estaba el Reignum Por ahí El MU No El MU Me lo quemaron Toda la vida Pero no sé Me gustaba eso De salir afuera Del pueblo Que se vea Interesante Porque lindo No sé No Es que La orientación Los gráficos No sé Qué para salir Caminando Al mapa Que cada vez Que cambiabas De mapa Que era una cuadriculada Tardaba como Tres minutos En cargarte La siguiente pantalla Pasabas a la siguiente Cargaba tres minutos Venía un chabón con un caballo Te mataba Y tenías poder a pata Con un modo El fantasmita Iba con el fantasmita A recuperar el cuerpo Y era como No sé por qué mierda Me enganchó esa porquería De poder explorar el mundo Agarrabas el mapa Que era enorme Y decís Yo estoy acá No hice nada Quiero ver qué hay más allá Dicen que acá hay una cueva ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Y no sé Te vas cruzando Ves que hay bichos Que no los podés matar Que te one shotean Y decís Bueno Me imagino que tengo que Seguir matando Estos lobitos Y vas aprendiendo a jugar Así medio los castigos Yo era autista No me hablaba con nadie Me hablaba bien Tomatela, capo Era real, viste Me vendé media Yo me voy Y no sé Después Cuando Le tomaste un poco De idea De cómo moverte En el mundo Porque es eso Es cómo moverte Y cómo pegar Sí Este Cuando Pegan un reset Que fue Mi primer reset Ese Ahí ya sabía jugar Un poco Y ahí agarrás Toda la gente Que está nivelada Por ejemplo Vos ves que hay 300 monos Nivel 13 Que se cagan a piñas Por matar un pollo Y se matan entre ellos Para sopar alguna frag Porque también tenés Facciones Adentro del juego Que tenés los buenos Que son los azules Los ciudadanos Los criminales Que son los grises Y los rojos Que son del caos Ponele Ah claro Los grises Eran como los neutros Claro La cosa que ser Criminal Puede ser neutro Ponele también Pero la cosa que Te cruza un ciudadano Y él está Él te puede pegar Y si es por ejemplo Ciudadano pro Que es como De la guardia imperial Está obligado a matarte Según el rol Sí, sí, sí O sea vos te tenés Que quedar atompada Con lo que sea Y lo mismo si sos del caos Que sos de la fuerza del diablo Claro Estás obligado A cagarte atropada Hasta con los mismos rojos A menos que vos Haya digas Bueno No nos pegamos Vamos a pegarle La cosa que es así Vos estás dueleando Soy rojo por ejemplo Del caos Nos estamos cagando a piña Y se cruza de casualidad Uno azul Que estaba vagando por ahí En toda la ciudad Y se puede matar al azul Y después nos seguimos Cagando atropada Es que esa es la que tenía el juego Tenía muy buena ambientación Y roleo El juego es pura habilidad El PvP Es pura habilidad Pues de acá salió El manco de mierda De todas esas puteadas No Era una locura La habilidad que tenías que hacer Para jugar bien a esto Muy difícil Sí Porque para castear Tenías que irte Con el cursor Hasta la lista Que estaba ahí A la derecha Seleccionarla El hechizo Y ahí te ponía el cursor En forma de cruz Y tenías que Faltan Faltan 6 juegos más Saben Sí 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 Hace 15 minutos Yo no lo estoy diciendo Yo quiero un especial Argento Ahora lo quiero Gai me va a decir Ese día no vengo No me importa Porque me emociona La pasión con la que hablan De todo desgraciado De un juego Que lo veo Y es una flor De poronga Así de inmensa Que me engancha Quedármela De la mañana Mineando En DB Para que Intentar que no me maten Después Y perder todo El trayecto De 3 horas De mineo Que tuve Tenía uno Ese grito Que pegaba Cuando te ponía Ah El cuicio final Bueno Ya está boludo Basta Basta No Basta boludo Me tienen pegando Un embole Bajó el martillo Bajó el martillo Él lo parió No Ahora cuando llegue El 3 Que ya sé cual es Me voy a poner Media hora a hablar Igual a bostezar Yo no tengo problema Yo hasta el lunes No laburo Así que Hijo de puta Jingo Poné el próximo video Por el amor de Dios De última Hace el juego Estaba bien Bueno Hablen todo lo que quieran Bueno Después vení Vos y te haces El especial de robo Y me dejé Rope la bola Por lo menos Tiene gráfico Boludo Me voy a descargar Después de boludo Con el huevo Que tiene 2 pixeles más Tiene 2 bit más De colores Tiene gameplay Más complejo El argentún Que el robo Si claro que si Campeón Bueno A ver ahora Bueno El siguiente juego Metal Gear Solid 3 Snake Eater Excelente historia Excelente gameplay Excelente todo Falopeada De Kojima Falopeada de Kojima No hay que decir No hay que decir Nada más Excelente por donde lo ves Esto es Play 3 ¿No? Play 2 Play 2 ¿Play 2 es esto? Sí ¿Así? Mira la bola Bueno No Este debe ser El remaster Lo único que hicieron Fue agregarle Ponerlo En Sí Ponerlo en En wide Y ponerle un poquito Más de textura Nada más De resolución Sí No le agregaron Ni partícula Ni nada Juegos así Entiendo que como juegos Como el tope De los Metal Gear Siento que para mí El uno es mejor Como juego en sí Pero entiendo que este Se lo lleva a un nivel extremo No sé La cantidad de desabrumadores Que tiene Boludo Sí Hasta la estupidez De embargarte Para que tu nivel De camuflaje Suba Claro Sí Este es el que tiene Ahora una remake ¿No? Sí Que van a salir Que van a salir Una remake Sí Sí Juegazo Juegazo No No Aparte de jugar Para mí En historia Es el mejorcito Lo que tiene Historia A mí me re gustó La historia de esto Y a mí El uno me gustó mucho Es más simple Pero me gustó mucho Claro Pero Sí Lo que tiene Como que se empieza A recontra Rebuscar Y empieza a aparecer Todas las serpientes Sin exponer nada Es como que se Empieza a complicar Todo Uh Mosquito uno Paco cero Este Pero Sí Igual El caos El mosquito Sí Esto no es Es poner nada Detalle Es la escalera infinita Es un momento Que solo Kojima te daba En esa época Mal Boludo Creo que nadie Te puede hacer Una escalera Larga Divertida Y disfrutarla Tanto Divertida tanto Y la música Todo 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 perfecto Excelente Por donde lo mires A mi creo Es más Te digo así Esto tiene que ver Con la pregunta del día Este En su momento Mi novia no había jugado A ningún Metal Gear Yo me compré La Play 3 Para que ella juegue Al Metal Gear A la saga Antes de que De Phantom Pay Me estás tocando Algo que me pasó Hoy Hoy estuve A un click De una puta vez Comprar a Play 5 Y vino por la pregunta del día Después lo hablamos Es un juegazo esto Che Es un juegazo Por donde lo mires Es un juegazo Más si te podés jugar Todos los juegos Hacerte digamos Tipo el maratón De El Señor de los Anillos O Harry Potter Lo que te guste Hacés un maratón De Viciada No digo que te juegues Todos los juegos De un saque Pero si Darte un mes Para poder jugar Todos los juegos De un tiro Lo re disfrutas Pero a ver El 1 no es muy largo El 1 se pasa en 3 horas Si sos grosso Pero digamos Si Si lo jugás con una guía Ponele Como para no Si lo jugás por segunda vez Lo pasás porque El juego tiene un Llegado que le pasa En 2 horas a media No La primera vez Te va a llevar 6 Dura 7 horitas Pues es un juego De 6-7 horas No es un juego De 15-20 El segundo Es un poquito más largo Y un poquito más malo También Y esta sí Ya es largo Tiene sima Demáticas pesaditas Que tal vez Creo que la última Dura 40 minutos Una cosa así Y el ir y volver Sobre zonas Es lo que Te marea Te marea Vale Siempre que lo vuelvo a jugar En esa parte Digo estoy yendo bien Y termino en cualquier lado Pero Está bueno Está bueno Está bueno Está lindo Siguiente Me están diciendo Rubio Menemista No sé por qué No soy Rubio Menemista Pero bueno Porque te voy a comprar La Play 5 No, dije que quiero No me puedo Eso es envidia Claro Pobre Salí de mi podcast Pobre Suscribite antes Y esas cosas Si tú suscribiste Te quiero un poquito más Dale, ayúdale a comprar La Play 5 Dale Dale No se compra sola La Play 5 Ok ¿Quién te juego? ¿Quién te juego? ¿Varsus 3? Te voy a dejar hablar No, hablamos Ah, el 3 ¿Posiste? Mirá vos En mi lista En mi lista Está el 1 Porque Para mí el 1 Es La perfección Pero entiendo Que el 3 Es la perfección Técnica Y evolución De la saga Sí, claro Porque el de Rhin Es otra cosa Yo le tengo cariño Tal vez Al 1 Pero es tosco Que siga funcionando Como un joystick Que forma de asterisco No me cabe A ver Sigo pensando Que Si yo le tengo Que meter en la saga A alguien Que no le importa Jugar en un orden Anda ahí Juga al 3 Y vas a jugar Un juego actual Es la evolución De todo lo que es Soul Lo último Sí, a mí mismo Si me dicen De presentarle algún Considerando Elden Ring Como si fuera Un Dark Souls 4 Creo que le mandaría Al Dark Souls 3 Sí, le pasa Que yo no tomo Elden Ring Como un Dark Souls Es decir, 4 Porque es un mundo abierto Es otra cosa El 3 es De los más lineales De los Souls Así que Sí, sí Es lineal Porque son Llegas un punto Te vuelve para atrás Y arrasa otro punto Y así Pero es un juegazo Por donde lo mires Es accesible Está bien hecho Por todas No, no vean el video Porque es un randomizer De ahí tienen que salir Ratas, no caballeros Por eso no pasa Claro, sí, sí Estaba viendo Se veían las patas Ahí en el fondo A mí lo que me gusta De este juego Que ha pasado ¿Cuándo salió este? Bastante tiempo ya ¿2003? No, no ¿El 3? ¿2013? ¿2015? ¿Por qué es el 2013? Me encanta Lo tiras ¿2016? ¿2016? 2016, mirá Que han hecho esto De los randomizers Lo estoy viendo Por todos lados Pero como que En un juego como este Como que se re justifica Para el que El que lo ha jugado Mil veces Es una locura Hace poco salió Un mod También Sí, pero directamente Te hace un juego nuevo Que te hace un juego nuevo Tiene las taquillas De Bloodborne Que metieron Sí, sí, sí La comunidad De modders Que tiene esto Es una locura Te han sacado También Como el que hablamos recién Que te cambia el juego Por completo No Con poderes nuevos Tipo Poderes negrománticos O poderes de veneno Que podés lanzar De acá hasta la China No No me voy a poner con Y cada vez hay más No me voy a poner Con anécdotas De si En esa época había rex O ese tipo de cosas O si en el colegio Me decían esto ¿Por qué no? Si ellas tuvieran su Ah, un chiste Es un chiste No, pero para Algo que quiero creer es Lo único que puede ser De la comunidad Source en general Es que por ejemplo Una vez al año Cuando ves la fecha De salir al juego Mucha gente Se vuelve a instalar el juego Para hacer un run Para hacer el juego una vez En este puntualmente Hay una parte Que Paco se va a acordar Que tiene como forma De estadio Pero porque el diseño Era así Y se creaban Salas de PvP Donde la gente Sin hablar Porque no podés hablar En el juego Se paraba en la parte De alta del estadio Y solo bajaban De a dos A cagarse a trompadas Y el ganador Quedaba en cancha Y todo esto Se arregla Exclusivamente con señas Ya la gente Se dio cuenta Que en ese lugar Se juntaban un montón De marcas en el suelo Entonces vos te invocaban Y te das cuenta Que no se pegaban Entonces vos no le pegabas A nadie Y eran como 20 chabones Mirando abajo Como dos se mataban Y cuando se terminaba De morir uno Bajaba el otro Dejaba que el otro se cure Y era un coliseo romano Continuo Hermoso La convención De sordomodo Exactamente El famoso ganqueo Totalmente Es un poco hermoso La comunidad Es muy linda De este juego Si 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 Se juntan A matarse En un estadio Que linda comunidad Que es muy amplia La pregunta Porque claramente Presta A debate Por ahí Pero Decime si tengo que Volver al video Agarra después Que es lo que lo hace Tan bien A Dark Souls Como saga Puntualmente A mi Si me preguntas Es que Es un poco justo Nunca vas a Tu pregunta También fue No no Por eso Tú Tú No no Pero a ustedes Dicen Che ¿Por qué me enamora Tanto Dark Souls? Es que cuando perdés Cuando perdés Yo te voy a explicar Porque por lo menos El primero que juegue Fue el 1 Después pasé al Dimons Y por ejemplo Muy al principio del juego En un momento Vos tenés que pasar Por una cornisa Donde te ponen El enemigo más débil Del juego Con un escudito de mierda Te caga la existencia Porque el chaval Está con el escudito Ajá Y no le podés hacer golpes De diferentes más Tenés que buscar el golpe Para tirarlo a él Y que él no te tira a vos O sea es el desafío Es decir Es el desafío Pues nunca el desafío injusto Y cuando la cagás Generalmente la cagás Porque Vos la cagaste Porque vos quisiste Dar un golpe más Y se te cagaste sin energía No porque el juego De repente hace trampa Y el chabón lanza fuego Y el objeto Igual ahí la cornisa Con el escudo Que te viene a fajar Es diseño de nivel Vos tenés que esperar Que el chabón salga de la cornisa Lo matás Y pasás vos O buscás una forma De pegar una patada Y que el chabón se caiga al piso Y cuando se levante Lo clavás No sé Hay millones de formas de pasarla Lo que pasa Lo que pasa es que la primera vez Morís porque Estás acostumbrado A ver los juegos A mí por lo menos eso No sé Sí Pasa Paco Sí Iba a decir que el juego Llama mucho la atención Tiene un mundo oscuro Que es raro de ver No es normal Cruzarte un juego Con un mundo súper Sí En esa época Por hoy en día Tenés Sí Un poquito más Este Y todo tiene una explicación Vos por ejemplo Te encontrás una puerta Que tiene Yo qué sé Un tipito Sosteniendo una copa Y arriba Tiene un dibujito De un dragón Con el cuello cortado Y una estrellita Y tiene lore eso Todo lo del mundo Está relacionado Con algo del lore Te dan ganas De Por lo menos a mí De buscar algo en internet Porque ni en pedo Me pongo a leer Todos los objetos Porque todas las botas Tienen una descripción De Si estas botas Reflejan la luz De la luna El chiste Supuestamente Si vos encontrás Por ejemplo La bota del caballero De Catarina Y después Y lees la descripción Y después lees la descripción De la pechera De las manos De la espada Y todo Te da como todo el lore De los caballeros de Catarina Te está contando la historia De esos tipos de caballeros Claro Tenés que leer un montón Y lo que más También me puede gustar Que Creo que No es así en los juegos Es Se dejaron de decirte Anda ya Vos llegás en el 1 Y te dice un chabón Que está re deprimido Diciendo Mirá Hay que sonar dos campanas Si Anda a buscarla Anda a buscarla Es como el Zelda Yo no pude Es que es como el Zelda Es decir El Zelda te dice A ver Tenés que salvar a la mina Que está en el castillo Claro Ahí está la bestia Hacé lo que quieras Hacé lo que quieras Bueno Este es más o menos lo mismo Te das cuenta Que llegas para un lado Y te violan Y probablemente Tengas que ir para el otro Y si no vas a seguir Prendiendo Y si sos muy bueno Lo pasas Aunque no te violen Así No Bueno El Bloodborne Me acuerdo Que era una curva Bastante grande Por lo menos Para el que no jugaba Este tipo de juegos Pero el Bloodborne Era bastante fácil Comparar con un Zelda Sí No sé Al margen Digo Digo Que por ejemplo El primero Pasillo Era mucho más complicado Que después El resto de los juegos Y lo que a mí También me mantuvo Adentro del juego Fue De que Tal vez es el gusto Particular De las cosas No sabía cómo salir Art F4 No salía Dije Tiene que apagar la máquina Es juego fachero En todo sentido O sea Vos te pones una armadura Y es fachera Y es más Hay una comunidad Que se llama Fashion Souls Que es vestir Y jugar el juego Como a vos te gusta Que se ve el personaje Tal vez te gusta La espada más chota del juego Pero te lo pasaste igual No tiene un mojo Es más Vos a veces Encontrás un gorro de mago Que te re gustó Y decís Bueno La que viene Voy a ser un mago Para usar este gorro A ver qué onda Y así te mantiene Otra run Porque lo que tiene también Es la rejugabilidad Del juego Por más que sean Los mismos bichos Vos te hiciste un caballero Y se maneja Totalmente distinto A un piromántico Y el piromántico Se maneja distinto A un mago Y si agarraste Y hiciste un caballero Con una espada Funciona distinto Si haces un personaje Cuerpo a cuerpo Con un arma De la primera Porque hay jefe Porque hay jefe Que tal vez Tiene un set de movimiento Que te caga Justamente con el arma Que usas Así que tenés que esperar El momento adecuado O tal vez Es casi prácticamente Inmune a la magia Con un mago Y te la tenés que rebuscar Tiene un montón de cosas Todo jefe Por más que sepa Ya el movimiento Que tiene Es distinto Dependiendo del personaje Que uses Te iba a preguntar ¿No tiene un modo Dentro del mismo juego? ¿De cambiar el skin De los objetos? ¿Con una armadura Que tenga la facha De otra que tenés ahí? Debe haber Pero creo que hay No No, no, oficial No, no Más allá del mod No hay un sistema oficial Por lo menos en el 3 No Recién No, raro no Porque no lo quieren hacer Para mí Recién en el 3 Pero es que es el chiste Si vos querés Algo que está fachero Bueno, mancate lo que te da Claro No me puedo poner Una armadura Que tiene 300.000 de defensa Y es una remera Musculosa Es que a gameplay No cambia nada No, cambia un montón No, no, digo Visualmente Que sea una cosa O la otra No cambia nada No, pero yo que sé Te gusta más Si jugás con un No sé Jugás al The Witcher 3 Y Gerard de Rivera Es fachero No es jugar el mismo juego Con un Con un goblito De forma No entremos A No entremos A Las armaduras De The Witcher 3 Que son todas feas A lo que voy es Que no esté eso Son Funcionalidades Que no están Que no impactan En la jugabilidad Y por eso Podrían estar Tranquilamente Digo No sé Cambiarle De color La armadura En gameplay No cambia nada Es que no va Con el tipo de juego Tampoco La discomodización Claro Además Puedo pensar Que recién En el Elden Ring Algunas armaduras Que tienen capa Podés Sentarte Y desactivarle La capa Porque no te gusta Como sube la capa Es medio tosco No, no es tosco Es una decisión De De arte Me había olvidado De ese detalle Está recopado Claro, pero Vos querés que hagan Algo que no se puede No, pero no sé Es como que Nunca se me pasen Con la cabeza Es una opción Tampoco Mientras juego A un Souls Es más Cuando vi lo de Que le podía sacar La capa Dijo Wow ¿Pero sabés Por qué Para mí No se tiene que poder Tampoco Porque cuando vos Juevas en PvP Y yo veo un chabón Que viene con cierta espada Yo ya conozco la espada Yo ya sé El set de movimiento De esa espada Y sé como me puede Atacar el chabón Es más Hay anillos Que te hacen El arma invisible Yo en el 2 saqué Los dos anillos Que me hacen El arma izquierda Y el arma derecha Invisible Y entonces Los chabones Los recagás Porque vos no sabés Con qué viniste la mano Sí, qué sé yo Bueno Es que lo veo Con otros ojos Y bueno Con ojo De Vuelo Solo que Lo que estoy notando Que Que da este juego Es libertad Es mucha libertad Para el jugador Vos te podés hacer Lo que vos quieras Y jugar el juego Como se te cante Se pueden agachar Es que Vuelo el juego Lo podés jugar Como se te cante El orto Y eso es lo más lindo Que le veo a esto Sí Y por eso Creo que la gente Que se engancha Con esto Los adora Como ustedes Porque te da Esa libertad gigante Que una vez Que aprendés A jugar el juego Puedes hacer La salvajada Esa que se lo juegan En cuanto Dos días Una vez al año Lo único Lo único malo Es que el juego Hoy en día Sale 70 mil pesitos No Yo lo compré A 150 pesos Boludo 70 lucas Sin descuento Yo lo pagué 150 pesos ¿Con 50 o 70? Sí Y la versión Deluxe 100 Que te viene con el DLC No O yo pagué ¿Cuál pagué yo? Pero que era El juego Yo me acuerdo En su momento Estaba a 500 pesos Yo lo compré Lo pre-compré El juego este Pero no me acuerdo En su momento Era plata Creo que no estaba Dolarizada Especificada Steam en su momento Te preguntan acá Si lo jugaste ¿Algún Dark Souls? Empecé a jugar el 3 Pero me di cuenta Que son juegos Que Porque yo esto Lo jugaba en stream Y no Yo no puedo jugar Estas cosas en stream En realidad Me di cuenta Que no me gusta Jugar en stream Absolutamente nada Excepto por ahí Los fighting Es un tema No, no Es que Porque por ejemplo ¿Qué pasa? Son juegos Que a mí Que me exigen algo Que yo no estoy acostumbrado Justamente eso Manos No, pero Es que no Por ahí es la concentración O lo que sea Además Me pasaba Que yo esto No lo jugaba Con todas las luces Nunca Lo jugaba tarde A la noche No, no es un juego Que realmente Al Sonic Tampoco No, no es un juego De control No sé Hablamos el día Que termine Vamos a siguiente Vamos a siguiente Porque se nos va La hora Hablando del diablito Sí, mira Yo lo compré Con 3 DLC Con un Season Pass Y 2 DLC Lo compré A 350 pesos Qué locura Vamos con el último Ahora hay que hacer La diferencia Como que del 5 Pasamos al 1 Enseguida Pero No lo nombré Al Argentum La concha No, como te decía En el 2004 Ibas a bandar Guarda Les rebanco un podcast Hablando del Argentum Pero Hay muchas cosas más De las que hablar En este Esta vez Bueno Y el último Juegito de la lista Que ese sí Lo conseguí Lo top 1 Porque creo que es el juego Con más horas Invertí en mi vida Debo tener más de 30.000 En esa mierda El Diablo 2 Ah, ¿y de qué es? Y donde te ves Un RPG isométrico Donde tenés Siete héroes El EG1 Y te va a cagar Trompada Hasta que te cagás Trompada Con el Diablo Mayor Yo no discrepo Pero a mí The For Speed Me encanta El padre El padre El padre El padre de género El padre de género En todas las bases Hoy en día Se siguen haciendo juegos En base a esto Y si no lo haces En base a esto Mirá lo que le pasó A Diablo 4 Así nomás No, pero para Diablo 4 Es más Diablo 2 No puedes hablar No, pero para A ver si esto Es verdad O no Diablo 4 ¿No es más Diablo 2 Que Diablo 3? O sea El Diablo 4 Es más Diablo 2 Estéticamente sí Porque no voy a superar Que de Carcaín Sea asesinado Por una mariposa De colores flúor No lo puedo aceptar El día de hoy Nadie lo supera En la comunidad Yo creo que El mayor problema Es que cuando Una mariposa Agarra Es un juego Oscuro Paco Paco Nadie sospecharía De una mariposa Claro Aparte capaz Era un mariposón Más que una mariposa ¿Viste? Sí, más o menos Era medio traesungo No sé quién está Atrás del Diablo 4 De la edición De Diablo 2 No, ninguno No, ninguno Ni siquiera De Diablo 3 Pero se nota Que los que hicieron El Diablo 4 No No tienen amor Por el género No tienen amor Por un montón de cosas No son los mismos No son los mismos No, bueno Ni siquiera por la saga Por el género No se fueron a hacer El pato El pato Tenían El pato Tenían Todo para hacer bien Tenían Todo para hacer bien Acá lo que estamos viendo Es el Resurrected Resurrected ¿Qué es lo que cambia acá Con el Resurrecto al original? Se ve lindo Te da la misma sensación Si lo jugaste en su momento Con los gráficos Porque es como Guau, gráficos punteros Para la época Gráficos punteros Hoy en día Te da Te da la sensación De que vos te acordabas Que el juego era así Claro Pero cuando lo podés En los grifes Dije ¿Cómo que era así? No Imagínate El juego máximo Tenía la resolución 800 por 600 La máxima Y tenía 24 fps Porque los monitores Funcionaban a 24 hertz Claro Este Y lo que cambia De la Resurrected Aparte de los gráficos Es en algunas cosas De calidad de vida Antes lo que hacías En el viejo Era crearte personajes En forma de mochila Y guardabas cosas Ese es el Diablo 1 Ah, el 1 Ah, me equivoqué Tenías personajes Que los usabas Como mochilas Les llenabas el cofre Y el inventario Hoy en día Tenés Un cofre Con muchas pestañas Que en su momento No existía Y le podés meter Todas las cosas así Y tiene Una boludez Que le agrego Un poquito de endgame Que ahí es el punto Flojo del juego Porque si no Hoy en día Sería Top 1 En el género No sé Que lo puede reemplazar Igual ahí En el top 1 Este Que es El endgame del juego Aparte de buscar objetos Es matar al mismo jefe Una y otra vez Cero gameplay De endgame Digamos Claro Y Lo que le agregaron En el Resurrected Es que cuando terminas El juego Tenés la posibilidad De Cuando entras A una partida Entrar a unas zonas Que escalan con tu nivel Porque el juego Llega hasta nivel 87 Vos podés llegar a nivel 99 Pero los bichos Llegan hasta 87 Y si vos jugás En una zona Afuera de 87 Que son 3 4 No hay muchas En todo el juego Este No te dropean Todos los objetos Del juego O sea Que si buscas Un objeto en específico Nunca te lo van a dropear Y el juego Obviamente Tiene un drop Diminusto No es como Hoy en día Que jugas Cualquier juego De este estilo Y en una semanita Te armaste el personaje No Acá tenés que Grindiar como un cerdo Te trataban como un hombre Si Si No por cuestión Que salía pelo En el pecho Claro No por cuestión de tiempo Porque tal vez te cae una runa Que la runa Es lo que Es la plata Que hizo la comunidad Es como una gema Que se le encarce Un arma Y nada Hoy en día En su momento Entrabas a partidas Que se llaman Tradeo Tradeo 1 2 3 4 Y tradeabas cosas ahí Hoy en día entras a un discord Tengo tal Buscas al chabón Que publicó el objeto Pide tal runa Se la cambiás Y ya está Y te la armás También Rápido Pero no es Esa cantidad Obscena De objetos Que te dropean Lo que más te dropean En este juego Son objetos blancos Cada tanto Un amarillo Azul también Te dropean seguido Este No es como hoy en día Que jugaste 10 minutos Y te cayeron 30 objetos legendarios Claro Y que sale esto Hoy en día Que te sale Un diablo El resurrecto Por ejemplo Está caro Creo que 40 60 Creo que 40 Ah porque dejaron De estar en pesos Y bueno Tiene comunidad Mod Si tenés el diablo viejo Te recomiendo El project diablo 2 Que le agrega endgame Que le agrega rift Como en el diablo 3 Y un montón de boludeces Y si tenés el diablo 2 resurrected Le podés instalar el mod Este Que se llama Algo con reload Creo que era A ver Diablo 2 Resurrected Mod No tengo ni idea Remoded Ahí está No me acuerdo Este Que también le agrego Un montón de endgame Que el juego No tiene hoy en día Es lo único que falta Si la Si Digamos Los chabones de Blizzard Le agregaran endgame Como hacen los modders Ya está Si la verdad que si No sacarían otro juego Pasa Me parece que capaz No quieren que se le vaya La gente Al diablo 2 Pero en el diablo 4 No sé Si No Pasa medio tupida Antes de que saliera Diablo 4 Cada vez que le agregaban Una Como se llama esta Las temporadas Le agregaban alguna cosa Al juego Que le podías hacer Más al endgame Claro Pero hoy en día No sé Lo dejaron abandonado Como en el Diablo 3 El diablo 3 Por más que salgan las temporadas Les pasé un reel Hace un par de días A los muchachos La temporada 28 El chabón creaba al personaje Le daban un par de objetos Y ya estaba matando a Diablo En la máxima dificultad Y vos ves que literalmente Es un video en el momento Porque cuando lo mata Dice Nivel 10 Porque es un nivel No puedo creer Pero que es eso Si Pasa que si tenés Mantener todos los Diablos Es como Cuál es tu propósito Porque tenés El Immortal El 2 El 4 Y encima el 3 Si querés Mantenerlo Es como Que carajo hacés Es que el Diablo 3 Lo juegan muy pocas personas Parece que lo juega gente Pero son todos bots Lo que lo juegan Es que si Ya estás Entre el 4 El Immortal Y el 2 Para que va a jugar el 3 Ya está Te puede seguir gustando Si Pero bueno Si no le dan soporte Al juego No puede hacer nada Pero no sé Para mí el Diablito 2 Es la joyita Del género Porque Será simple Digamos Tener dos botones Clic izquierdo Clic derecho De poderes No pero en su momento Fue una locura Ah si Olvidate Pero si es algo divertido Porque No es Tiene Tiene su cosa De que los bichos Por más que Te estén Pegando Te bajan vida No es como Los juegos ahora Que bueno Te das cuenta Cuando ya no están En tu nivel Porque ya Pasás a ser Indecuado Claro O te bachotean Acá Acá podés pelearte Tal vez sos el Sabón más grosso Pero te descuidaste Un segundo Te voltearon Es más parejo Una ticeta de frío Y te cruzás Cada dos segundos Bichos que son Literalmente Inmuno de frío Y no lo tenés Que saltear Porque no lo podés Hacer nada Claro Hoy en día No hay cosas En ese género Bueno La típica El necro El necromancer Que se pasaba Todo el juego Rápido Pero cuando llegaba Diablo No le servía Para nada De lo de esqueletito Claro Porque Diablo Tira el sonal ese Claro Si A la mierda Boludo Pasás todo el juego Como un campeón Y de repente Llega Diablo Y no puede hacer nada Y aparte Tiene un sistema De De engarces O sea Las armas tienen Engarces Tal vez tienen Cinco huecos Para meterle Cinco piedras Claro Para la expansión Le agregaron Las palabras runicas Que le agregaron Creo que eran Treinta y algo Treinta y dos runas Que tienen su nombre Cada una Y si las ponés En un orden específico En tantos huecos O sea Hay palabras De dos De tres De cuatro De cinco De seis Si Y vos tenés que Tenés un arma De cinco huecos No le podés poner Una palabra de dos Si o si Tiene que ser cinco Para que funcione Le ponés una palabra runica Y te cambia Te cambia totalmente Porque es Un avance enorme En lo que le podés hacer De gestión De De personaje Pasás a tener un personaje Que no hace nada A que se mate todo La cosa es conseguir Esas runas Como te dije antes La gente lo tomó Como moneda del juego Es como Bastante cosas Claro Claro Todo lo que tenés En una runa Tal vez No Tiene mucha Ciencia atrás Que hoy en día Los juegos no lo tienen Que es Uh Tengo que matar Bichito Y me dropearon esto Y ya está Si si Te lo equipás Como mucho Le ponen una piedra Si si Podés jugar Así en este También Pero tenés Ese giro de rosca Que tienen las runas Que es lo que La gente sigue manteniendo Jugando a esto Claro Porque es re divertido Hacer todo el tema Ese De la palabra runica Cosa Que no lo implementaron El Diablo 3 No lo implementaron El Diablo 4 Y yo Hacelo maestro Si Para mi el 4 Salió apurado Si Pero bueno Tenían que sacar algo Se venían a pique La manga de violín Y eso Si No 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 O sea A ver Tenían que sacar algo Bueno Sacaron algo bueno Visualmente Por lo menos La campaña está excelente No tiene No tiene La campaña Es un 10 Pero Venía el Overwatch En picada Y la empresa Venía en picada En general Si La única Que la mantenía Viva era WoW Claro Y si Para pesar WoW es un tema Que por ahí Tengan una expansión Media chota Como Shadowlands Pero la gente La quiere Y tiene gente igual Y después Claro Te mete una expansión buena Y ya te remota Es como Nintendo Te mete una consola Pedorra Pero después Te mete una consola Que la rompe Con todo en ventas Volve y ya está No importa nada Además tienen Para cerrar Tienen una base Muy grande De gente que sigue Parando la suscripción De WoW Aunque no juegue Si No se si Aunque no juegue Porque hay una comunidad enorme Tienen una cosa Súper gigante Claro Hay una comunidad Demasiado grande Pero bueno Hacer ya una Blizzcon Y que se llene Y tiene tres juegos De mierda Hace Pero pasa que hace 20 años Ya que se hace Blizzcon Claro O sea Es un tema ya de comunidad Súper grande Porque no cualquiera Te llena El lugar que llenan Por un juego Solo Por una sala Por eso Por eso Igual Bueno Hermosa lista Paquito Muy lindo Hermosa lista La lista de Paquito ¿Te faltó una? No La mención honorífica De la Argento Va La Argento Sería en especial La mención honorífica Fue más larga Que alguno de los puestos Que media lista Blizzcon Bueno Estamos Estamos Ultra Ajustado de tiempo Así que si querés Pasamos los dos audios Por respeto Y Si querés Nos respondemos O no Pero Respondamos Mientras Mira Respondamos Con la condición De no Anexarlo A una A una anécdota De la secundaria Que de venga En hablar De una película De Freddy Krueger Acá Antes de pasar De los audios Si paso de los audios Entonces Ahora Les respondo A Mertiolatex Que está preguntando Si R tiene su lista Hay una lista De Rafa En uno de los Programas anteriores Y lo que vamos a hacer Y bueno Pero lo que vamos a hacer Es ahora Juntar los 50 títulos Que tenemos En un próximo programa No sé si es el que viene O el otro Y hacer en vivo Una Top 10 Entre todos esos 50 juegos Junto a ustedes Destripándonos A ver que juego Paremos y que juego Después lo charlamos Igual Pero no quieren También sumar Como los 10 De la gente No No quiero Como Como juntamos Los 10 de la gente Si todos van a mandar Sus 10 Es decir La gente Los queremos Pero no nos queremos Complicar el pelo Una lista infinita De juegos Claro La gente va a estar acá Y va a poder Dar su voz Si quieren No chese no Pero vaya está Es como dice Darío Los mil juegos Un millón de juegos Yo creo que con la diversidad de títulos Que hemos manejado todos acá Creo que va a haber algo Para todos los gustos Para que den su voz y voto Creo que lo único Que no me lo encontré Es un FIFA Después del resto Claro No hay un puto juego No hay un solo juego de deporte En ninguna de las listas Es verdad Bueno Mandá el audio Primer audio Mandá el primer audio Que no me dijiste Quién es el primero Es que no más El mismo que mandamos hoy Escuchamos hoy Ahí está Vamos eh Bueno como contesté Para el traste La consigna Pasada Ah este es el programa pasado Esta mando Para No eso es el anterior No Contéalo Para que Este es el programa pasado Él es el que mandó Y vamos a ponerle claro Como corresponde Bueno ahora Ahí está Ahora sí Bueno ahora Habiendo leído bien La consigna Esta vez Y creo que La mayor deuda Ahora La verdad Con respecto a los videojuegos Es ir a Japón Y ir a jugar A los arcades Exclusivos Que existen allá Sobre todo Los juegos de peleas Como el Axel City 2 Si no me equivoco Que solamente se vio allá Y los updates De ciertos juegos Que solamente salieron En Japón Por la compañía Esta Arcadia Eh Algún día Algún día Cuando me jubile Lo voy a hacer Si no se va todo Más al carajo Bueno eso es todo muchachos Que la pasen Que la pasen bien Qué grande Opa Arrancó el segundo El otro Bueno Vamos a ver otro Juegos que ya Hasta son difíciles Jugar directamente Dijeron No los conozco Así que No sabría No no Pero son cosas Inclusivas Japón Viste Vamos con el de Darío Si me anotaste acá Si Hola chicos Buenas noches Bueno Respecto a la consigna La consola Que siempre quise tener Y nunca la tuve Era la Playstation 1 No Me acuerdo Había un videoclub Cerca de casa Alquilábamos Los cartuchos de CD Y demás Un día Tenían la 3DO Que ya era una cosa Bastante zarpada La 3DO Tuvo la 3DO Tenía el juego Mega Race Y demás Y otro día Más adelante Llevaron lo que era Una Playstation 1 Y era una locura Me acuerdo Bueno No me acuerdo Si era el Mega Man X4 Que fue el primero Que salió Para Playstation 1 Bueno Los Tekken El El Ready to Rumble Que era de boxeo Una cosa De locos El Airgaze El Marvel vs Capcom Y un día Me acuerdo que Estaba el juego De Super Dimension Fortes Macros Que era conocido Como Robotech Y me voló la cabeza Pero era un momento En que Bueno Estaba muy mal de guita Había que aportar Estudiaba Trabajaba En 3 colegios Entrenaba No tenía tiempo De nada Y siempre quedó pendiente La Playstation 1 Y Un día Me acuerdo Después Pasaron años Que sale Para PC Un emulador Que se llama Blim Que era un emulador Que había que darpar Que era un disco Y con eso Empecé a jugar Los juegos de Playstation En la PC Y fue una locura Y era algo maravilloso Les mando un abrazo Grande a todos Espero que anden muy muy bien Y feliz día Yo también arranqué Con los juegos de Playstation Con el Blim D-L-E-E-M Mirá vos Me había olvidado De la palabra esa Que lo conocía Una locura Bueno Al primer audio Le puedo decir Que está copado Pero ya el viaje a Japón Está copado Los arcades Es un plus Y a Darío Bueno Ya sabemos Que el próximo cumpleaños De Darío Vamos a Parque Centenario Conseguimos una carcasa De Play 1 Le ponemos una emuladora Adentro No sabemos si anda No anda Pero bueno ¿Sabes que? Sorpresivamente Las Play 1 A precio Comprar No boludo No Yo le he visto Onda Marketplace 15 lucas Y hace poco O sea Está bien 15 mil pesos No No Miento En Parque Rivadavia La vimos a 15 lucas Parque Rivadavia No en Marketplace En Parque Rivadavia Cuando estuvimos ya Con los chicos Pegándonos dengue Yo no tenía ahí La gordita La vieja La más linda Como a usted le gusta Gordita 15 mil pesos Y fue como O sea Yo igualmente Andaban Y nada Bueno También eso es una cosa Pero ¿Y para qué ¿Y para qué Lo va a comprar Si no andaba Bueno Ese es el tema En teoría andaba Pero no tenía El chabón ahí Un televisor Para mostrarte Si funcionaba o no El tema Es que Enseguen El peso Es muy barato No compras nada Bueno Aclaramos que Íbamos a hacer Una discusión De cada cosa Que digamos Porque ya veo Por donde viene Dice No porque yo Una vez fui a una Parque Y me encontré Una pelota Me digo ¿Vos sos el que juega La pelota? No es un amigo Ah te lo traigo ¿Sabes qué? El programa que viene Lo hago todo callado Se van a cagar No Se van a cagar Se van a cagar La próxima no vengo No tenés ¿Es que van a hablar De la gente? Vengo Pero con las luces apagadas Y no Pero Igual me suena raro Me suena raro Piense Luca Para eso Si me sigo un joint Y capaz Medio cagapalo Puede ser No No porque No porque No esté bien el precio Si no porque acá Son todos chorros Para que te cobrote 15 lucas No pero igual Ni las pilas Paga 15 mil pesos No ya lo sé Hay gente que vende Cosas viejas Precios Que triste Porque claro Las pilas Deben estar como 10 lucas Si por eso Bueno No me compro Un kilo de café Te sale más caro Que la play No me compro Un kilo de café Con lo que sale La play Por eso No es que un kilo Ni un cuarto Te he comprado La pagué El otro día El cuarto de café Ok Bueno Vamos a ronda rápido Nuestra Antes de seguir Rápido La que tiene acá Darío La Paco Station La Paco Station Me pasó la vista Me pasó la vista Pasó todas Las Game Boy Un Color La DS Nunca llegué a tener Una cosa Tuve cerca De tener La Switch Por Guy Que casi me la vende Pero no tiene la plata Tenía que solamente Cobrar Y cosas Pero Guy Ya la había vendido Si no me dicen Nada Y después También pasó Algo parecido Con La de Steam Deck Pero la compró Escoso Ah mira No te ha sido un tipo De portátiles Boludo Es que no soy Un tipo de portátiles Porque nunca tuve Ah No bueno Pero nunca te Nunca te imaginé Interesado en una portátil Eso O sea No sé Yo siento que la usaría Tipo Para no levantarme De la cama Pondría Levantarme Y Venía A la PC Y directo Ante la cama Quedarme un rato más Chao Chao Y ahí Pero sí Yo creo que Tener una portátil Es Una de mis deudas En lo que es El mundo De los videojuegos Va a salvar Para laburar Viste en algo Cuando no te deudas También la portátil Es buena La colgada en algún lado Sí Claro Ahora con el celular Que hacés así También Ahí también Bueno Vos ahorita Que después Yo Bueno Rapidito Zelda O Scania of Time Es el que nunca jugué Va Nunca jugué Entero Por ahí Lo empecé El remake En 3DS Pero no No lo terminé Yo pensé que Se hicieron la montura De Warcraft Pero bueno No Pero hablamos que Items al final No Porque va a ser específico Pensé que le ibas a decir Igual Zelda O Scania of Time La verdad Hace rato Lo vengo pateando De hecho Antes de empezar El Tears of the Kingdom Dije Che capaz que agarre El Locanina Pero no Como no vengo Con los pajaritos Como para apretar Atención En algo puntual Arranqué el Tears of the Kingdom Y después No sé En algún momento Lo haré Me pregunta Justo Martirote Si no Me compré Una Nintendo 64 Pero conseguir Un cartucho De Ocarina of Time Está difícil Y muy caro Estamos hablando De 150 lucas Para arriba Un cartucho En buenas condiciones Y encima Que sea Yankee Porque la consola Es Yankee La que tengo Y encima No tenés planeado Ningún viaje Nueva afuera Porque afuera Si va a Estados Unidos Los conseguimos Claro Cuando fui La verdad Que no le di bola Compré cosas retro Si fui a Nintendo Pero compré cosas nuevas Más que retro Pero Pero si Capaz El día que vaya Otra vez Viste Te confundiste De menemista Viste El consola Por ahí Una Gamecube Que no tuve En su momento En su momento En realidad Más que Play 1 Tenía Play 1 Pero por tema monetario Tenía Play 1 No tenía Nintendo 64 Claro Pero se me Se me hacía agua A los ojos Cuando veía La Nintendo 64 Y todos los juegos Que tenía El Luigi's Mansion Y la Gamecube Ah Pensé que estabas hablando Pero la Gamecube Tenés El Luigi's Mansion El Metroid Prime El Resident Evil En su momento Obviamente Más Ok El Mario Sunshine O sea Muy linda consola Vendió muy poco Pero Muy linda consola Así que Ok 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 ¿Con quién seguimos? ¿Vos? ¿Singuito? Ah la mía es fácil Yo la consola Que me debo Y hace rato Que no la he vuelto A buscar Pero debería Porque voy a conseguir Se hicieron miles De millones Es una Nintendo Wii Pero la Wii 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 U ¿No tuviste vos una? No He jugado Con la de un amigo Que se yo Pero más que No por el valor Nostálgico Sino porque La Wii tiene Dos cosas Que me gustan mucho Primero un montón De juegos Que puedo jugar Con mi hija De interactivos Para que me de risa Claro Por el tema De movimiento Y tiene Muchos Rear Shooter La Wii U Muchos Conocidos Desconocidos Y a mi Los Rear Shooter Me encantan Nunca voy a tener Una máquina Rear Shooter Armada Porque es imposible Y la Wii Es lo más cercano Y aparte Es recontra Re hackeable Es fácil De chipear De poder Meterle Los juegos Que vos quieras Y no es fácil O sea Si bien podés Emularlo En la compu No La sensación No es lo mismo Es algo Es lo mismo Porque es por el Rojo Claro Exactamente Entonces Todo eso Lo que la hace Una consola Que me re Gustaría Tener Y que no es Difícil de conseguir No sé cuánto Estará No porque Hace rato Que no la busco De nuevo En un momento Estuve a punto De comprar una Pero no me dio confianza El chabón que la vendía Así que no la compré Ni mierda Si encontrás A buen precio También la Wii U Sirve Porque es súper Recontrado Compatible Con Wii Claro Pero el tema Es que vos decís Bueno Comprás la Wii Y ya te viene Generalmente con dos Wiimote Con dos Nunchaku Y aparte Es más fácil De hackear Esa es la parte linda Es más fácil De meter El home Es que no sé Si le dieron Pelota Tanto a la Wii U Como para Hacerle ni siquiera Un home O sea La Wii Tiene el Smash Y el Mario Kart Tiene muy lindos juegos Wii U Que no tiene La Wii Ojo O sea Tiene todo Wii Más Wii U Una consola que me debo Que sé que la usaría Más que cualquier Otro tipo de consola Que tengo ahora Los Metroid Prime Remasterizados Para Wii Era un exitazo Juegarlos con el Wii Mound Era un exitazo Y vos Paquito No No sé La verdad No me llama nada La verdad De atención De otras consolas A ver Una Play 4 Que se la podría pedir A mi cuñado Y ya está Para jugar a Bloodborne Y nada más O tal vez Una Play 5 Que se la podría pedir También a mi cuñado Para jugar al Demon's Souls Y nada más Después no pasa La decisión De tu cuñado Hacemos negocios Yo me llevo a la Play 5 Otra con la Play 4 Y tal vez Es que los juegos La mayoría Están en la compu Yo soy un chico PC gamer Pero en general Es un juego Que te debes jugar Te sentís que no Podrías ver Bloodborne Bloodborne tal vez Después lo demás La verdad Que no me llama Mucho la atención Tal vez Si me voy A modo nostalgia Que me hubiese gustado Tal vez de chico Tener y nunca tuve F una Game Boy Advance Mirá Esa es la que es redondita Porque hay una Que me enteré hace poco Que es con tapita La SP La SP La que tiene Digamos Es más linda Es más linda Una de esas Tenía un par de juegos Que me llamaban la atención Tenían los Pokémon Estos Rubí Que son los únicos Que jugué en mi vida Y tal vez Hay alguna otra cosa Que me gustase No El catálogo De Game Boy Advance Es enorme Es enorme Y juegos de animes De 200.000 juegos De cada animes Es buenísimo Es un juego de pelea Por turno de Sonic Muy zarpado Mirá No sabía Muy bueno Muy bueno Yo lo jugué Con una El Mario El Mario en Luigi RPG Game Boy Advance También muy bueno Qué bien Qué bien que nos hizo La emulación ¿Verdad? Sí Sí Olvidate Olvidate ¿Te acordás? ¿Cómo? No me acuerdo El nombre de la página Había uno Que era todo un listado De cosa De De roms Bueno ¿Y vos, Goy? No Lo mismo Bastante simple Yo creo que Lo único que realmente Al día de hoy Todavía me debo con ganas Es el Demon's Souls remake No No Este Puedo querer jugar al God of War Ragnarok Puedo querer jugar Un montón de juegos Es más Hasta hoy me hice una lista De los juegos Que solo podré jugar Si tuviera una Play 5 Y no pasaban los 8 Pero Es re triste Pero Y lo peor es que De esos 8 Creo que 4 o 5 Van a terminar saliendo en PC Y sí Si seguís dudando así El año que viene caen Viste Entonces Pero sé que el Demon's Souls No va a salir en PC No Olvidate Ya pasó demasiado Y ni siquiera lo han anunciado Es solo esos juegos Que el Sony dice No, no lo sacamos Es como el Bloodborne Es decir Lo juegues 17 veces el Bloodborne Pero el movie lo pone Eso hoy en día Me gustaría como Sí, realidad Chocho Jugándolo de vuelta Entonces Es decir No me compraría Para eso ya tendrías que Tener un Play 5 No te vas a comprar la Play 4 Pero tendrías que comprar la Play 5 Y tener todo lo demás Pero está salada Está un poquito inflada Está un palo Me gusta Y más o menos Sí, 900 900 Me gusta igual Que hiciste una lista Para autoconverterte Sí Sí, sí, sí Me puse todo Igual Igual Ojo que hice trampa Porque puse por ejemplo El Terrazo Fast 2 Ya lo jugué en Play 4 En su momento Pero lo rejugaría Una vez más Total Supongo que en Play 5 Tendrán Y a 60 250 lucas más Que tenés que desembolsar De cada juego Ya lo tengo Hay traspasos De Play 4 A Play 5 Ah, sí No, pero no tenés que pagar Un 10 dólares No tenés que pagar para eso Son 10 dólares No 60 70 Los que te cobran Por el juego completo Y muchos juegos no Puede ser 200.000 lucas Ojo Ah, ojo Pero también Le veo como el lado positivo De que al ver pocos juegos No gastaría mucho Porque Los juegos normales Los jugaría en PC Y solo la tendría Para las cosas exclusivas A ver El GTA 6 Te guste o no te guste Si va a salir Si va a salir Si va a salir en consola Y empezó a salir mejor Seguramente Pero después de 2 años El Red Dead 2 Salió primero en consola Y después en PC Sí Como un año y medio antes Rockstar siempre Rockstar siempre saca El juego en primera consola Y a los 2 años Te lo saca en PC Mínimo Y por los modos Y a Garpa Comprarse una Play 5 Con los rumores Que cada vez que son más grandes De que están haciendo Están viendo La Pro O la 6 La 6 No creo que salga La 6 sé que va a salir una Pro Ah, claro Pero también sé que También sé que la Pro Va a salir Dos palos y medio Tres Y no voy a estar ni en pedo Pero vos haces lo mismo Que Play 4 Pro Y común No va a haber grandes cambios No va a haber tampoco Grandes cambios Además Yo voy a jugar a 1080 Y bueno Yo lo jugaría En un monitor 1080 Es decir No tengo interés A mí el 4K No me puede importar menos Es decir Porque no tenés tele O sí Exacto Sí tengo tele 4K Pero no me interesa El 4K El tema es que El 4K Tiene sentido En una pantalla 65 pulgadas Algo más chico Que eso Es como que no No, no Pero vos tenés un 1080 En una tele de 43 para arriba Y sí Lo ves Más chota Yo estaría jugando En un monitor En un monitor 2K Ponerla a 2K O a 1080 Está más que bien No necesito el 4K Es decir Vos me pones un modo de rendimiento Y ya está No necesito Depende del display O del tamaño Está bien Pero creo que disfruto Mucho más jugar en la PC Que jugar en un sillón Tirado a 3 metros De la pantalla No me interesa Así que nada Maduraré con la almohada Y cuando me haga un ataque De locura La tarjeté Y ya toda la puta Que lo parió Pero Vamos a ver El disponible La tarjeta No, ya me fijé Ahí está disponible Lo que pasa Es que no quiero ser Perotudo Te vamos a encontrar Una oferta copada Si es posible Que me venga Con el God of War Por lo menos Vos tenés que hacer El cálculo Que capaz que Te sale más barato Una escapadita La triple frontera No Ni en pedo No Si Hay mucho video De TikTok Me fui a Paraguay Y compré una Play 5 Por 3 pesos 500 mil pesos Pero te tenés que fijar Que no te metan piedra En la caja Porque A uno de los días Le pasó eso Y si pasas de noche Te puede traer el culo Lleno de leche No dale Mucho quilombo Para una Play 5 Si Olvidate Brogan Goblins Un podcast Para toda la familia Nos hemos ido De tiempo Son las 2 de la noche La 1 O la 1 de la mañana Son las 2 de la noche Mirá lo Invo Invo se tiene que ir a dormir Mirá la cara Mirá En un ratito me despierta Chicos Solo 5 horas Para poder dormir Tranqui Tranqui Así que Nada Muchachos Nos vemos la semana que viene Cuídense También en la sombra Guarda con los mojitos Algunos consejos más Algunos para armar Otra vez Y hace frío Y hay mojitos Yo estoy seguro Que los que quedaron Son los hijos de puta Que te contagian Es como cuando te dice Desinfecta el 99,9% De los virus Así que ese 0,1 Que queda Es el mortal Que te mata Es que estás jugando A Play Ning Y lo estás haciendo bien Es el Schwarzenegger Estás cubriendo El cromosoma De resistencia Al frío Al parásito Vamos a despedirnos Porque el pobre Invo No lo vamos a dar ni a dormir Cuídense gente Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Nos vemos chicos Hasta luego Adiós Y que hayan tenido Un excelente día El trabajador Gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.